Todos somos Gamers. Todos somos Esports. Todos somos PRO GAMER PODCAST. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 76 de PRO GAMER PODCAST. Yo soy Leonardo Ankajima y estoy muy emocionado porque, como lo veníamos diciendo desde episodios atrás, estamos en junio, el mes del E3 2021, el regreso de la gran feria de videojuegos en el mundo, así que tenemos bastantes cosas que conversar y justo hoy tenemos a dos invitados de lujo. Pero antes de presentarlos, voy a presentar a mi fiel amigo acá, Fernando Chukianqui. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya un nuevo programa más. Felizmente no ha pasado un mes después de la serie ahora, así que seguimos en racha, seguimos en racha. Estamos en racha, está muy racha. Exactamente, justo ha pasado semana y media, creo, desde el último episodio que grabamos, o dos semanas, así que estamos bien, estamos en buen ritmo. Chukianqui y Eiffel no nos van a poder acompañar en este episodio, pero como les estaba diciendo, tenemos a dos invitados que ya han estado, han sido parte de PRO GAMER PODCAST, uno que había sido miembro por una temporada, así que estamos muy felices de volver a recibirlos. Primero, voy a presentar a un blogger, escritor, coleccionista, es un fanático del videoconso acá en la industria nacional, varios lo conocen, conduce también en Parallax, así que le doy la bienvenida a Junior Martínez. ¿Qué tal, Junior? Todo está, Junior de Parallax. ¿Qué tal, Junior? Gracias por aceptar la invitación. Y también con él está... No, gracias por invitarme. No te preocupes, no te preocupes. Y también con él está un fiel, un caserito ya de PRO GAMER, que precisamente él ingresó, o la primera vez que estuvo acá en el podcast fue para un E3. El E3 del 2019, si mal no recuerdo. Ha sido miembro, como les decía, de una temporada de nuestro podcast. Él es Enrique Palomeque. ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo estás? Hola, qué tal, gente. ¿Qué tal, Leito? Fernando Junior. Qué alegría volver a estar aquí. Bueno, mi antiguo casa, ¿no? Pro GAMER, justamente como lo mencionaba Leo, pues yo he sido parte de Pro GAMER como miembro, ¿no? Cuando estaba trabajando en RRP. Pero bueno, de todas maneras siempre es bueno estar aquí con todos ustedes, ¿no? Y sobre todo haciendo lo que nos gusta, que es conversar sobre videojuegos. Exactamente, ¿verdad? Siempre colaborando con la industria y nos reúne después a este evento mundial que nos ha traído grandes sorpresas, también algunas decepciones que ya vamos a estar conversándolo más adelante. Pero antes de entrar a este tema central, vamos a conversar de qué hemos jugado este fin de semana. Lo que jugamos esta semana. Bueno, gente, quiero que me cuenten qué es lo último que han estado jugando en estos días, si han terminado algún juego o si han estado avanzando alguno en especial. Junior, ¿qué has estado jugando tú? Ay, ay, a ver, este... Bueno, quizás hayan estado jugando más cosas porque en verdad he descargado varias cosas para jugar, pero me he estado dedicando más que nada a pasar por segunda vez Ratchet & Clank Rift Apart. Este otro juego que ha salido para PlayStation 5 que es como que... La inesperada... No sé, la inesperada obra maestra de Insomnia. ¿Qué tal el juego? ¿Qué es este? Muy, muy bien hecho. Mira, qué buenas referencias. Aparte que es uno de los exclusivos de PlayStation 5 que tiene que lucir este año. Ya sabemos que no hay un catálogo muy grande todavía para esta consola, pero que lo lancen uno de una saga tan querida y que lo hagan tan bien como mencionas, siempre es un golazo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te duró? ¿Pasarlo por primera vez? No me he fijado, pero estoy estimando unas 10 horas más o menos. En verdad es un juego demasiado... Es como un juego muy light, es un juego bien ligero, muy divertido, encima se ve tan bien de que no siento que estoy como que gastando mi tiempo, no siento que tengo que saber cuánto estoy jugando ya. No, no, es como que... Creo que ni siquiera para efectos de review me he puesto a ver cuánto tiempo he jugado, pero le calculo unas 10 horas. Buenas, entonces. Está realmente bueno. Es una recomendación súper innecesaria para este 2021. Lo malo es que solamente está para PlayStation 5. Este... Sí, desgraciadamente. Es uno de los pocos, creo que ya, exclusivos que tiene Play 5, o sea, Play 5 solo, ¿no? Dándolo a PlayStation. Creo que solamente, aparte de este, está este... El remake de Demon's Souls, ¿no? Y Opturnal. Y lo peor es que han estado rumoreando de que este Demon's Souls va a salir para PlayStation 4, así que... Se queda sin... Sí. Se quedan menos exclusivos. Sin menos exclusivos. O sea, es que lo veneno de aquí, como yo, como máster. Es que agradezco. Me agradezco que no tenemos su consola hace este año. Me agradezco que tiene un juego más. Pero este en especial creo que es un poco difícil, ¿no? Que pueda aparecer en 3.4, justamente por el tema del SSD que maneja, ¿no? Hay un poco de carga, que son prácticamente inmediatos porque tengo el contenido. Sí, o sea, el chiste de Ratchet es que es un juego que, claro, se apoya un montón en la tecnología, no para el tema de gráficos, no para que cargue rápido un nivel, sino para que cargue rápido el gameplay. O sea, el gameplay está apoyado bastante en el tema este de los cambios dimensionales, en este... En... Realmente sé que son los cambios dimensionales. En los cambios de dimensiones. Entonces, si el cambio dimensional no es instantáneo, si hay que estar pasando a una pantalla en blanco o a una oloving, el flujo del juego no funciona. O sea, les digo porque he tratado de plasmar en mi cabeza, ¿cómo pueden hacer esto en Play 4 para que la gente no se canse? O sea, ponerle el clásico embudo de donde, ok, voy a hacer que en esta parte, en esta parte hay un par de muros en los que pasan Ratchet así de costadito, cosa que le das tiempo para que cargue al juego, para que rote el RAM, digamos. Pero no hay donde. Este juego no te deja parar. Es como que todo el tiempo mantiene un flow muy divertido, muy veloz. Es difícil entender, o imaginarme este juego en una consola de la generación pasada. Bien, es difícil. Bueno, sí, pues, ¿no? Como lo mencionas, difícil para los usuarios de PlayStation 4, las mismas a veces van a tener que esperar a actualizar la consola para poder jugar este título, que, como bien mencionas, es uno de los más aplaudidos en lo que va de este año. ¿Has estado jugando algún otro título, Julian? Sí, aunque realmente bien a la volada, porque no es realmente un juego, es una demo, pero es una demo bien cargada. Es este juego que acaba de salir para Switch que se llama Game Builder's Garage. Es como que una herramienta para crear juegos. Es una especie de simulador de Unreal Engine, digamos, ¿ya? Está hecho por Nintendo. O sea, es una herramienta para aprender a programar, no niveles como, por ejemplo, los que hacían en su Mario Maker, por ejemplo, que eran cómo enseñaban a hacer niveles, sino que te enseñan a crear niveles y crear gameplay en base a este sistema que se llama Blueprints, que utilizan nodos, que son como, imagínate ver una cuadrícula y en esa cuadrícula ver pequeños bloquecitos cuadrados, y cada cuadrado tiene una cantidad de switches, y cada switch tiene una instrucción que la conectas a otro nodo, y el otro nodo es un personaje, entonces tú vas conectando los nodos como si fueran pitas, así como si fueran cablecitos de un switch hacia un elemento, y cuando lo conviertes a juego, o sea, con un botón más sencillo, un botón plus del control de switch, lo conviertes a un nivel, digamos, de plataformas, un shooter. Es un juego bien bacán, o sea, ahorita hay una demo disponible y gratuita para Switch, que puede bajarla y tiene, creo que tiene seis niveles de introducción, para que más o menos tengas una idea de cómo funciona, y el juego completo cuesta 30 dólares, y en verdad aprendes, aprendes porque mi hijo está ahorita estudiando este sistema de programación que se llama Scratch, que es como que la base también del tema este de los Blueprints, y es como que es un pasito más arriba de lo que estudian en el colegio ahora los niños, pero un pasito más abajo de lo que estudias cuando estudias Unreal Engine, que también estoy estudiando Unreal Engine ahorita, entonces es como que un buen punto medio para aprender a programar gameplay sin necesidad de programar código, vamos a ponerlo así. Buenazo, ¿cómo dices que se llama? Se llama Game Builder's Garage, o el garaje de constructor de juegos. Buenazo, entonces, mejor aún que está con el demo gratis, así como para que la gente pueda probarlo, pues. Sí, es loco, ¿no? Hace tiempo que no habíamos juegos de demo gratis, así nomás. Bueno, pueden interesarse en todo este tema de desarrollos de mapas, de escenarios, y demás que pueden al final resultar en ser una profesión completa, pues, ¿no? Gracias, Junior, gracias, Junior, por tus recomendaciones. De nada. Enrique, ¿qué has estado jugando en estos últimos días? A ver, tuve la oportunidad de probar Stranger in Paradise Final Fantasy Origin, la demo, obviamente, porque el juego todavía no está disponible. es este título desarrollado por Team Ninja, ¿no? Este, de Kuei Tecmo, justamente basado en la franquicia de Final Fantasy, que prácticamente podríamos decir que es un Dark Souls de Final Fantasy, pero en realidad no tanto porque es más apegado a lo que es Nioh, justamente porque es de los mismos desarrolladores. El tema con este juego es que, pues, causó mucho revuelo, y probablemente lo vayamos a hablar más adelante, durante el E3, ¿no? Porque, pues, tenía una pinta que no parecía convencer a muchos de los fans más hardcore de la saga, ¿no? De RPGs de Final Fantasy. Pero, bueno, Square se animó a lanzar una demo, justamente para tratar de despejar dudas sobre este título. Y a mí, en particular, me pareció bastante entretenido. Tiene un gran potencial, creo yo. Si bien es cierto, hay cosas que todavía como que no cuadran mucho, como la estética que le dan, y sobre todo el diseño de algunos personajes, ¿no? Para mí, el sistema de combate estaba muy bien, muy bien logrado, ¿no? Justamente se parece mucho a Nioh, pero mantiene algunas mecánicas un tanto más propias de lo que podría ser un Final Fantasy, ¿no? Por ejemplo, tiene muchos sistemas de clases, las armaduras, armas también que puedes equiparte, las magias, etcétera, ¿no? Algo mucho más ligado a lo que es Final Fantasy que a Dark Souls, por así decirlo. A mí, particularmente, me pareció que es un título que puede llegar a ser bueno, ¿no? Es que todavía no ha salido al mercado, ¿no? Vale la pena probarla, vemos si es que tienes una PlayStation 5 o tienes acceso a una PlayStation 5. Y nada, o sea, creo yo que es una gran oportunidad para que la franquicia, pues, incursione en un género que es tan popular hoy en día como es el Souls-like, ¿no? El Souls-like, como dicen algunas personas. Lo curioso de este demo es que justo después de que lo anunciaron, dijeron que estaba libre, pues, ¿no? Ya para descargar en la PlayStation 5 y señalaron que estaban los archivos corruptos, ¿no? ¿Te pasó eso a ti? Sí, de hecho, tuvimos que descargarlo, intentamos descargarlo como siete veces y luego vimos en Twitter, pues, que tiene una cuenta del Twitter del juego, vimos que ya estaban como que al tanto del problema y lo iban a solucionar eventualmente, ¿no? Tuvimos que esperar a que lanzaran el siguiente tweet de que ya lo habían arreglado para poder descargarlo y empezar a jugarlo, ¿no? Todo un tema que, bueno, también va de la mano con la conferencia de Square, ¿no? En el E3, de la que justamente vamos a hablar en un rato. Pero creo yo que es un título al que merece la pena darle oportunidad y justamente ver cómo se desarrolla, ¿no? Para que algunos fans o personas que estén al tanto de la franquicia de Final Fantasy, esto vendría a ser una especie de precuela del primer Final Fantasy, o sea, del Final Fantasy del 87 que salió en Famicom slash NES, ¿no? Por allá, por esa fecha. Y es como una reinterpretación slash precuela de lo que sucedió en ese juego, que justamente en ese juego, pues, tratan un poco acerca de viajes en el tiempo y tal. Así que, por ese lado, pues, puede interesar a muchos fans de la franquicia y, como mencionaba, el tema de que, pues, tiene como desarrolladores a los mismos que hicieron Nioh, que son Team Ninja, pues, le da muchos puntos, ¿no? Un gran juego que Fer le gusta bastante, ¿no? Fer, ¿también te generó interés esta demo? Sí, definitivamente, o sea, el tener detrás al Team Ninja, yo soy fanático de Nioh, de toda la saga, que jugó todos los dos juegos, todos sus DLCs, y, bueno, al final se descubrió cuál era, que este juego era el, o sea, como te puedo decir, este juego es el motivo por el cual Team Ninja puso a Nioh en pausa, porque, o sea, el año pasado salió, pues, de que después de Nioh 2, la franquicia Nioh me iban a dejar en, en, este, en stand-by por tiempo ilimitado, porque se iban a enfocar en otros proyectos, entonces, ya sabemos cuál era el proyecto por el cual estaban, pues, este, dejando abandonado Nioh, ¿no? Pero, bueno, este, de todas maneras, sí, igual tengo mucho interés en probarlo, en jugarlo, así que, este, espero que, que, que hay una demo para Play 4 eventualmente, porque esos gráficos definitivamente van a correr en, en pasada generación. De hecho, se me pasó, eso también fue algo que se comentó mucho, ¿no? El nivel gráfico del, 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 del juego, ¿no? Que, que parecía, este, algo desfasado, ¿no? Pero, pero creo que, pues, hablar demasiado cerca de una demo, o sea, la primera vez que vemos el juego, ¿no? O sea, que ya cuando tengamos el juego ya en, 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 este, en el mercado ya podremos sandalizarlo, pues, ¿no? De momento es simplemente de mirar unas pequeñas impresiones, las primeras ilusiones. Sí, yo tengo una pregunta, ¿y de verdad te enfrentas al caos? Sí, justamente al final la demo es, como que, no, no te dejan totalmente en claro si es el verdadero caos, porque, bueno, ahí tiene que ver muchas cosas de, este, de la trama, ¿no? Del, del, del Final Fantasy I, ¿no? Pero, sí, podría decirse que te enfrentas a este, ¿no? Que, justamente, se volvió un meme este, todo el tema de caos y el, del protagonista, este, obsesionado con, con destruir a caos y tal. Se volvió un meme, realmente. Y su dirección, que, bueno, los que conocen a Tetsuya Nomura y su obra ya saben, más o menos, las, las cosas que le gustan, pues, ¿no? A este, a... Buenas, buenas, Enrique. Ya vamos a estar conversando un poquito más también sobre su anuncio que fue durante la conferencia de Square Enix el pasado domingo. Gracias, Enrique. Fer, ¿qué has estado jugando en los últimos días? Bueno, ahí sí, o sea... Risa culpable, risa culpable. No, en verdad, no he estado jugando... O sea, sí he estado jugando, obviamente, pero no he estado jugando algún título nuevo o alguna, este, en un juego con campaña, ¿no? Simplemente he estado jugando con mis amigos Warzone, ¿no? He estado, toda esta semana, he estado bastante involucrado en terminar mi Battle Pass, que justamente ayer, este, 17 de junio, este, acabó, pues, ¿no? Ya, perdón, empezó ya el nuevo, el nuevo Battle Pass de, ya la cuarta temporada de Warzone y, bueno, y Black Ops for War, y, este, y ya, pues, estábamos empezando a probarla, ¿no? O sea, prácticamente no hay cambios, o sea, simplemente hay, más que nada, armas nuevas, han rebalanceado todas las, este, las armas del, del, del juego, pero prácticamente el mapa está idéntico, no ha habido mayor cambio, así que, este, no, no, no es un cambio mayúsculo. En Cold War, sí ha habido un, ha entrado un mapa nuevo, que es, este, Hijack, y si se han dado cuenta que a veces ven en alguna película o en alguna serie algún detalle, que ustedes dicen, pues, o sea, algún detalle referente a videojuegos, y dices, pero ¿cómo pueden poner? Me dan mucha curiosidad, ¿no? Y que seguramente ustedes también, los fanáticos de, de videojuegos, se han dado cuenta cuando, cuando meten la pata así, pues, este, se nota que falta un asesor de videojuegos, ¿no? O sea, porque ya ponen cualquier cosa como para, para llenar, o fácil, algún, hay algún convenio para que aparezca y publiciten eso, pero, pero como no saben nada al respecto, pues, meten la pata. Es como cuando ves The Big Bang Theory, The Big Bang Theory, a mí ya no me gusta como serie, ¿ya? Pero, este, por lo menos eran respetuosos con ciertas cosas de tema geek, pero a veces te ponían un videojuego que, claro, que ponían pausa sonada, sonada como Pac-Man. O sea, estamos jugando en 360, pero ponían pausa sonada, ¿túrgur? Cuando ponías pausa, una vaina así, el resto estaba todo bien, ¿no? Pero siempre se escapaba alguna cosita por ahí. Siempre se les pasa por ahí, ¿no? Yo ya estoy echado el ojo, por ejemplo, este, que hay un título de Evolver que se llama Boomerang X, que ya se va a estrenar pronto, y ese sí lo quiero jugar sí o sí, se ve bien, bien paja. Chequen, chequen los gameplays, ese se nota bien intenso, así que le voy a dar una prueba. Definitivamente se va a estar ahí en mi lista de próximos juegos que tengo que probar. Yo, en lo particular, esta vez sí he jugado algo, ¿eh? Pero todavía no lo termino. Ese es lo curioso. Y ese es raro, la verdad. He aprovechado los juegos gratis de Epic Games y he estado jugando Control, que es la obra de Remedy, y que voy unas cinco horas y la verdad es que me ha gustado bastante. Me está gustando demasiado el videojuego que es más o menos como temas paranormales dentro de una oficina del FBI con la protagonista cuyo nombre se me ha olvidado ahorita, ingresando a la oficina central para saber qué ha pasado con su hermano, pero se da con la sorpresa de que le han dejado el cargo de director a ella y hay un ente paranormal llamado el GIS que está que se apodera de toda esta sede gubernamental. La verdad es que ahorita estoy muy, muy enganchado. Hoy varios días ya jugándole un par de sentadas ahí dándole. Tengo algunas cuestiones. La primera es que el gameplay es bueno, pero la dificultad no es tan difícil. Lo que sí es que gráficamente es muy hermoso. Yo me imagino jugarlo eso con una tarjeta gráfica de última generación. Debe ser realmente buenísimo ver todo el Ray Tracing, la iluminación, cada uno de los detalles que tiene este apartado gráfico. Es muy bueno, la verdad. La historia está que progresa muy bien. Ojalá lo termine pronto. Espero ya tenerlo para el próximo episodio y haberlo terminado. Me gusta bastante. Lo recomiendo. Y más que nada, bueno, ahorita ya es jueves. No, ya estamos viernes. Ya pasó un día de la promoción. Pero si es que alguien lo reclamó en la Epic Game Store y que lo tiene para siempre, denle la oportunidad. La verdad es que es un juegazo, por lo menos hasta ahora. Y aparte que tiene dos expansiones más. Me parece que tiene dos DLCs más. Que lastimosamente no vino en el juego gratis. Pero ya, bueno, es un juego gratis. Tampoco nos vamos a poner exquisitos que nos pongan todos. Aunque yo creo que, si bien termine la historia principal, le voy a comprar todos los contenidos extras que hay. Y nada, la vez pasada intenté jugar Knockout City. Que Fer me lo recomendó también. Pero, lastimosamente, en PC te pide instalar Origin. Ah, sí. Lo he bajado de EA y te piden, así lo hayas bajado en Steam, creo, y en Epic, te piden cuenta en Origin. Y así es. Es como que para mantener su sistema, ¿no? Su plataforma activa, ¿no? Me imagino. Adam, sinceramente, no sé. Sí, básicamente. Es para tu información, no más, Adam. No creas que... Es para tener tu información ahí guardadita y venderla. No creas que en verdad se necesita algo de eso para jugar. Pero, sí, es un tema incómodo porque, mira, yo he querido jugar también Knockout City en un stream. Y puse juego confiado en que, hey, ok, tengo el juego. Me lo pasó de Tony Card para hacer review. Lo pongo y lo primero que me hace era una pantalla de Origin. Y encima, que no era escribible. O sea, tenías que estar inscrito en Origin C o C. Menos mal me acordaba mi password. Porque si no, iría a demorarme fácil sin incómodos en buscarlo en una PC o probar una y otra vez en un stream, ¿no? Sí, sí, pues. Es una cosa que también me pasó con... ¿Cuál es el de un juego de Activision que salió que se tenía que jugar con este... O fue Ubisoft. Un juego que tuve que... ¿Battle Royale? Para poder entrar. Hyper... No, no. No, no me acuerdo. Oye, no me acuerdo que es que Verguenza. Pero, pero sí sé que tú... No, debe ser este... Este... O alguno de Epic Games que te pide. Outriders también. Ahí está ese. De Ubisoft. Outriders. Que te pedía loguearte. No, ese es de Square. Ah, de Square. Sí, pero bueno. Este es de Square. Está cumpliendo con Jotan. Junior, Outriders lo terminaste? Fer no pudo terminarlo. Le parece... No, ¿qué no va a terminar? Claro, o sea, tiene mil problemas ese juego. Sí. Y eso que lo jugó en Play 5. Yo lo jugué en Play 5, ¿ah? Con más poder. Pero no, ese juego se puso... No se puso difícil, se puso pesado. Y tenía problemas para conectar. No podía conectarme con nadie. Tenía que estar buscando amigos para disfrutar de la experiencia. Y mis amigos nunca podían entrar. Y yo no tengo una conexión con Internet para nada despreciable. O sea, es una de las cosas que me gusta pagar en mi casa. O sea, es tener buen Internet. Y aún más, tenía mil problemas. Mucho, una desgracia entonces. Y eso que a nosotros, bueno, por lo menos acá a nivel nacional, con bastante orgullo, compartíamos que estaba hecho con un doblaje acá producido acá en Perú, pues, ¿no? Y lastimosamente no se ha podido dar bien a la luz este título a nivel, por lo menos, mundial o regional. Pero ojalá pronto lo solucionen. ¿Cuánto tiempo ha salido? ¿Un mes? ¿Dos meses? Un mes y medio. Un mes y medio, ¿no? Máximo dos meses, sí. No ha pasado tanto. ¿Ya inicia hablando de él todavía? Creo que ya no, ¿no? No, francamente no. Es un problema, porque piénsame un juego que ha tenido tanta publicidad, porque ese juego ha tenido harta publicidad, le han metido mucha plata para el lanzamiento. Tiene un problema tan brutal que la gente no puede jugarlo, la gente lo deja de lado. Y solamente un puñadito de gente regresa a ver qué tal está después. O sea, mira nomás, ponte Sea of Thieves, No Man's Sky. Es lo más alegre de esos problemas. Es lo más alegre de este... Bueno, el propio Cyberpunk, el juego es Cyberpunk. Cyberpunk. Sí, como que se preocupan en arreglar, ¿no? Todos los Spies que tienen perfectos. Claro, o sea, los arreglan, pero cuando ocupas un juego que tanto has esperado y te están ganando el hype por jugador y no te puedes jugarlo, te bajas, te bajas y luego te dicen, espera meses a que corregamos el problema de poco a poco, ¿no? Eso no va a ser de nadie. Claro, va a coler. Suena matar videojuevas en realidad, ¿no? Si es que no tiene como que el apoyo, por ejemplo, no sé, pues No Man's Sky que prácticamente remontó el pésimo recibimiento que tuvo en el inicio, ¿no? Pero ahora tiene incluso, tiene una comunidad un tanto sólida. Sí, no, tiene una hermosa comunidad, pero se ha costado tres años a la gente de Hello Games cultivar a esa comunidad. O sea, les ha tomado un montón. Y sin ganar un solo, o sea, están gastando plata en mantener el juego. Ojalá que no le pases a los Riders, ¿no? Entonces ahí ya pones en la balanza, pues, no tu prestigio como desarrollador o, pues, ahorrarte unos cuantos dólares, ¿no? Pero bueno, en la industria siempre vale más que yo mantener tu prestigio porque, bueno, si le haces otro título y tienes estos problemas, este, como cola, ¿no? Detrás de ti, pues, obviamente la gente ya no va a confiar. Y bueno, Fácil Lowrider también ha pasado solapa, como dicen, debido a que está Cyberpunk, pues, acá como máximo exponente del terror en la industria. Fácil lo paliaban más, si es que no había otro título a quien ha paliado. Sí, probablemente. Antes de eso estaba, como se llama, Anthem. Y Anthem fue abandonado a su suerte, pero sí, de verdad. Ah, claro, ese sí es un ejemplo contrario, ¿no? Claro, pero antes más que tuvo problemas y no es que era un mal juego, ¿no? Así que... Malísimo. Ya tiraron la toalla con él. Y eso te demuestra también que a pesar de que se ve muy bien, porque se veía muy bien, si no tiene una buena base sólida en historia, en jugabilidad, le puedes ir al pacho. Exactamente. Bueno, muchachos, ha sido una buena plática, pero ahora nos vamos al tema central, que es el E3 2021. El tema ProGamer. Bueno, gente, ya estamos acá. Nos hemos reunido para conversar acerca de este magno evento, el E3 2021, que ha regresado después de un año en medio de escándalos y, por supuesto, la pandemia de la COVID. Pero yo primero, antes de entrar a cada una de las conferencias y a conversar a detalle, quiero saber qué tal les ha parecido este regreso. ¿Les ha gustado o les ha dejado un mal sabor de boca? A ver, no sé, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién se anima? Bueno, yo le puedo decir que, o sea, me generaba mucha expectativa el hecho del regreso del E3, pero también como que esa sensación de que sea virtual, como que también era un sensación agridulce, ¿no? O sea, como que no había esa emoción de, bueno, en mi caso, que una vez solamente viajé, pero igual en estas fechas era pues ver a mis amigos que ya se iban, encargarles ahí el loot, ¿no? Que vayan y digan, no, prueba este juego y dime qué tal es, o sea, cosas así, ¿no? Y creo que la mayoría de periodistas teníamos eso, o sea, el E3 servía no solamente para ver las novedades en las conferencias, sino de ahí todo el evento, ¿no? El showroom que era, pues, probar juegos, ir a eventos, ¿no? Conversatorios y demás, o sea, entrevistas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que faltó este E3, ¿no? O sea, de hecho, o sea, hemos tenido esta posibilidad de inscribirnos como prensa, pero no ha habido prácticamente ningún beneficio adicional a lo que tenías, pues, en ver las conferencias de los streamings, ¿no? Qué desgracia fue ese portal, de verdad. Sí, por eso, de hecho, Kloch nos dijo, ¿no? Dios santo, no lo hagas, te lo dicen, te lo dicen, te lo dicen, tus datos van a aparecer públicamente, ¿no? Como el año pasado con ese problema, ¿no? Claro, sí, 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 ese escándalo me acuerdo. A mí me ganó el entusiasmo, dije, quiero que sea que salga virtualmente, que soy parte del E3, y después recuerdo que entré al portal, absolutamente vacío, no había nada, y habían avatares random por doquier que no decía nada, absolutamente nada. Fue una decepción completa, así que me puse a verlo como cualquiera, fue por internet nomás esperar. Como los mortales. A ver, muchachos, ¿qué les pareció? A mí particularmente me pareció que fue un noble intento de tratar después de traducir este evento, que es tan icónico para el industrio de videojuegos, a un formato digital, totalmente digital, pero particularmente a mí me pareció que varias de las compañías participantes como que no pudieron adaptarse a este nuevo formato, que probablemente para Nintendo, o sea, para Nintendo, por ejemplo, no, poniendo un ejemplo, para Nintendo, que siempre tiene un Direct preparado para esta fecha, ya es algo totalmente normal, pues, no tener como una presentación pregrabada, y mostrarla durante ese evento, además del Treehouse y todas las otras cosas que hacían antes en las ediciones anteriores del E3. Pero, por ejemplo, pues, y ahora lo vamos a conversar más a detalle, compañías como Capcom, compañías como Bandai Namco, sobre todo, que, bueno, conferencias, si se les puede llamar conferencias, no fueron para nada resaltantes, ni rescatables. Me da un poco de pena porque, o sea, espero que la situación mejore, ¿no?, con respecto a lo de la pandemia y tal, y que el E3 pueda volver a su formato físico eventualmente, quizás el próximo año, quizás a cada dos años, quizás, pero a mí particularmente me dejó como que con un mal sabor de boca, pese a que me gustaron las dos conferencias que salvaron el evento en sí. Yo creo que comparto lo que todos sienten. O sea, el problema de este E3 es que, y esto lo comenté la vez pasada, creo que cuando estábamos con nuestros amigos de más bienes, es que este show ha sufrido lo mismo que sufrió el E3 cuando se convirtió en el E3 Zoom. O sea, en el 2006 fue como que lo que muchos llaman el último gran E3, porque a partir del 2007, 2008 y 2009, el E3 dejó de funcionar en un solo sitio y todas las empresas empezaron a mover cada una por su lado a diferentes hoteles o diferentes sitios de convenciones para no pagarle a la ISA por estar en la convención de Los Ángeles. Y era dificilísimo seguirle el hilo a todos estos anuncios y cada uno tenía un formato diferente para presentar sus cosas y se volvió un pandemonio. Esta vez ha pasado más o menos lo mismo. He sentido que, por ejemplo, Bandai Namco, Capcom, tal vez Ubisoft por ahí también, habían como que alquilado espacio en el E3, o sea, en la plataforma del E3, digamos, que se ha vuelto la plataforma B-Rod del E3, pero los demás no. Los demás simplemente han hecho videos y han empezado a soltarlo donde podían, ¿no? O sea, encima del Summer Game Fest de Jeff Keighley, se lanzó dos días antes y se agarró un anuncio fuertísimo, que es el Nen Ring. Entonces, se ha sentido un desorden este año. O sea, si uno esperaba que la E3 y que la ISA juntara a todos de nuevo para ahí, vamos a hacer de nuevo el show, pero en virtual no logro hacerlo. Lo ha apuntado varias cosas, pero hay uno que se ha sumado cada uno por su lado y con su propio sistema, su propio lenguaje visual para comunicar y no se ha sentido como la E3 realmente, ¿no? Fuera de la fecha. Claro, que no cada uno se ha sentido así por su lado. No hubo una hilación, pues, ante cada una de estas conferencias, más allá de algunos del día y de la hora. Pues, no, no hubo algo así, pero bueno, es lo que hemos tenido este 2021. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha presentado cada una de las editoras. Se supone que eran sus grandes anuncios, sus bombas, pero para ser sincero también siento que muchas de ellas han guardado bastantes títulos o porque no los tienen o porque quieren darse su propio momento a ellos mismos, ¿no? Ahora que está con todo lo virtual, ya no necesitas estar en un lugar físico para poder darte a conocer con un video, un buen tuit, una buena presentación. Puedes hacer tu nombre, puedes romper el internet, como le dicen. Así que yo creo que hay algunas bombas que por ahí todavía van a estar saliendo durante los próximos semanas o durante los próximos meses. Bueno, vamos a comenzar conversando sobre lo que fue la presentación anterior incluso al Summer Game Fest, que fue la de Battlefield 2042. La verdad es que fue un trailer lleno de acción, lleno de referencias, incluso una referencia a una jugada que se popularizó hace décadas y que más que nada es ese retorno de la franquicia de Battlefield V que estuvo completamente alejada de la base de jugadores a intentar volver a conquistar a su público, pues no, a intentar convencer al jugador de Battlefield que le gusta, que prefiere esta saga en comparación de otras, a que regrese y le pueda dar la oportunidad en un juego que va a ser completamente multijugador, no va a tener campaña y que el Battle Royale creo que no va a tener resalida, va a ser después y que nos ha dejado bastante. ¿Qué impresiones tienes sobre este juego? Bueno, yo particularmente me quedé bastante sorprendido o sea, yo creo que tenía una sensación negativa cuando vi el trailer o sea, pese a las referencias como tú dices que bueno, yo no las conocí en ese momento ya las fui conociendo después cuando ya vi leyendo notas acercadas del trailer en general pero, o sea, la sensación de este Battlefield me dejó esta sensación de que es una mirada a los orígenes porque o sea, Battlefield empezó como un juego multijugador simplemente multijugador y este juego va a ser igual entonces, por ahí, con las referencias y todo eso me llamó mucho la atención pero siempre estaba con esa incógnita de que qué iba a mostrarnos para poder en verdad sorprender porque en verdad el género de los shooters está tan saturado que para sobresalir pues tienes que en verdad champear en triple, ¿no? y creo que al final, ya me adelantaron un poquito por el tema de Battlefield todas esas respuestas se absorbieron el domingo cuando vimos el trailer en la conferencia de Xbox el gameplay el verdadero trailer, el que valía el verdadero trailer, sí que en verdad me dejó pues boquiabierto o sea, era pues espectacular lo que veías la magnitud la utilización de los vehículos el escenario, ¿no? la significación de estos edificios inmensos me acuerdo que yo estaba en la transmisión con los chicos de más gamers y la gente comentaba diciendo oye, qué clase de San Isidro es este, ¿no? porque no sé, yo pico y en verdad me pareció espectacular y cuando salió el huracán este en el medio Dios santo, dije yo no, esto es otra cosa, ¿no? entonces, creo que ahí sí o sea, hablando solamente de los Bad Bunny sí creo que sin el gameplay o sea, mi sensación era negativa pero con el gameplay ya dije no, sí, esto es una opción a tener en cuenta así, pese a que no tiene campaña pese a que, como dices, ¿no? el modo Battle Royale todavía va a ir más adelante pero creo que no lo va a necesitar al menos con la apuesta que tiene este juego y que lo que hemos visto sí, este, da bastante expectativa, ¿no? el único problema para nosotros los gamers de a pie es que la versión de Play 4, Xbox One o sea, va a tener solamente 64 jugadores, ¿no? mientras la versión es Next Gen solamente no Next Gen, sino Core Gen, ¿no? y ahí estamos ya en la Play 5 y Series X van a tener 128, ¿no? así que ahí sí va a ser, creo que, más pasivo lo que sí es que a comparación, yo pienso bueno, mi pedido es un poco raro no sé, por lo menos cuando sale Battlefield ¿contra quién compite? contra Call of Duty, ¿no? pero ahorita Call of Duty tiene un juego gratuito tan grande como lo es Warzone que creo que creo que puede empacar un poquito el lanzamiento de Battlefield 2042 que es en octubre me parece el 22 no recuerdo exactamente la fecha no, 12, 12 de octubre creo que era 12 de octubre 12 o 13, no recuerdo pero sí, o sea bueno, un mes antes que octubre si es octubre es un mes antes de Call of Duty que normalmente sale a inicio de noviembre pero sí, o sea el factor Warzone en general es determinante en todo el género de hecho otra vez adelantándonos un poco Halo Infinite o sea ha puesto su multijuador gratuito o sea te has dado cuenta de que están apostando a eso porque la competencia es fuerte o sea Warzone es un Call of Duty hecho y derecho gratis entonces es difícil competir por eso creo que Halo ha tomado esta decisión de abrir su multijuador para todos los jugadores sin necesidad de comprar el juego y al igual como tú dices Battlefield ha tenido que que tiene que pregar y bueno apelar a su nicho o sea porque este juego este tipo de estos estilos de juego masivos gigantescos con destrucción con uso de vehículos con factores climatológicos como te comentó el libro estas cosas no las tiene no las tiene ni siquiera en su juego base o sea y de hecho Call of Duty en los últimos juegos ha tratado de emular algunas características de estas de estas guerras grandes a gran escala que tiene Battlefield así que es prueba de que Battlefield tiene pues su camino a seguir su estilo digamos dentro del género y creo que con esta entrega está cumpliendo al menos con su fanática y creo que lo mostrado invita a que los que están jugando Wildfield o los que son fanáticos de Halo pues miren por un rato al costado y digan oye esta opción puede ser o sea puede ser una segunda alternativa así que nada déanle una mirada seguramente vamos a ver más adelante más más contenido de lo que va a venir y de hecho pues vamos a esperar por lo menos las expectativas están bien altas con este título ¿no? ajá están bien colocadas y bueno fue también yo creo que fue un gran inicio como para para este evento ya nos ponía con todo el hype para ver más 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 videojuegos y al otro día porque este juego fue presentado el día miércoles 9 de junio al otro día ya para el jueves ya empezaríamos con el pitazo no oficial del E3 que debe ser el Summer Game Fest donde por fin después de dos años después de tanto misterio tanto silencio en el que se filtraban imágenes se filtraban tráiler pero absolutamente nada decía Bandai ni From Software no nos decían nada nos mostraron el primer tráiler la primera el primer vistazo general de Elden Ring que les pareció este videojuego pues apunta para GOTY apunta para para el más esperado del 2022 muy muy fiel a lo que suele ser From Software que es prácticamente primero te muestra un logo un arte conceptual muy raro y de ahí se queda totalmente mudo hasta que te muestra ya gameplay incluso fecha algo similar ocurrió con con Sekiro si no me equivoco que también mostraron el brazo de hueso y luego ya mostraron gameplay y todo lo demás en 1.3 a mí particularmente Elden Ring me llama mucho la atención al ser fan de los cítulos Souls de este género y pues me interesa mucho ver qué tanto ha mutado la fórmula jugable pues que conocemos tan propia de esta franquicia ahora con ahora que está involucrado en esto pues George R.R. Martin canción de hielo y fuego o Game of Thrones cuando lo quieren adaptar a una serie porque usualmente los títulos de esta saga pues tienen una o sea tienen una gran historia pero está todo armado en base al lore como que tienes que leer detalles de los ítems o tienes que pues ver entre como que detalles muy minúsculos que pueden estar conectados como que no también y tal entonces este bueno al menos Miyazaki en entrevistas ya posteriores a la muestra del a la muestra del trailer mencionaba que este título va a ser un poco más accesible porque la historia no va a ser tan difusa no va a ser una narrativa un tanto más estándar a lo que están acostumbrados a los fans de los videojuegos y me interesa ver qué tanto puede haber mutado el gameplay en base a esto ahora el título se ve muy muy bonito para que muy bien la línea de lo que es Dark Souls 3 o lo que fue Dark Souls 3 y nada yo estoy muy muy emocionado esperaba ver más en la conferencia de Bandai Namco pero bueno lo que nos mostraron fue todo en el Summer Game Pass y de todas maneras yo estoy muy muy emocionado no me quiero aventurar a decir que puede ser el juego del año que va a salir en 2022 todavía pero bueno es calidad From Software y ya sabemos lo que From Software nos ha ofrecido en el pasado Bloodborne Sekiro Shadows Day Twice la saga Souls así que bueno las expectativas están altísimas escucha yo alucina que no es que no sé para qué consejo que se viene porque yo en verdad no he jugado ni completado ni el 10% de ningún juego Dark Souls ni Demon's Souls ni Sekiro pero por lo menos me tomó el trabajo de ver por qué estos juegos me derrotan o sea por qué no los quiero jugar después de una hora cada uno pero cada vez que he cogido un nuevo juego me iba mejor yo recuerdo cuando probé Demon's Souls en Play 3 no pude con él cuando probé Dark Souls tampoco cuando probé Bloodborne me fue un poquito mejor pero tampoco pude con él cuando salió Sekiro Sekiro me fue muy bien o sea tampoco terminé pero llegué creo que al 20% del juego y cuando salió Demon's Souls obviamente también me bajó un poco porque como que regresé un poco pero por lo que me he dado cuenta lo que está haciendo ese From Sabor es simplificar un montón su jugabilidad por lo menos en lo que se refiere a menús en lo que se refiere a armar tu personaje y su su progresión se ha simplificado con el tiempo o sea si es que este juego Enden Ring deja atrás toda esa parte crítica de su historia y su progresión va a ser chévere jugarlo o sea eso es lo único que me tiene a mí un poquito como que entusiasmado y es que si de verdad haces que la progresión sea como la de Sekiro voy a poder jugarlo si haces que sea como la de Dark Souls 3 o como Bloodborne me voy a confundir porque no sé absolutamente nada de lo que hace cada elemento de esos menús tan complicados en estos juegos de From Software así que vamos a ver ojalá que se simplifique y pueda disfrutar de juegos la de Dark Souls 3 no me da miedo pero si la complejidad de la progresión y de la historia no recuerdo si fue el propio Nagasaki o no recuerdo exactamente lo que dijo pero creo que Elden Ring va a ser un poquito más accesible más fácil entre comillas para el jugador pero que igual no se iba a poder escoger su nivel de dificultad así que algo así ya había leído y curiosamente también Martins ha señalado que Elden Ring va a ser una secuela también entre comillas de Dark Souls así que ya por lo menos nos vamos viendo cómo va cómo va a ser este título que va a salir para lo bueno es que va a salir para la generación pasada también PC4 Xbox One PC PC5 Xbox Series X el 21 de enero del 2022 veremos más adelante algunos quizás gameplay ya específico como decía Enrique lastimosamente Bandai Namco no utilizó bien su conferencia o no sé cuál era su finalidad exactamente pudo mostrarnos algo más que todo el mundo ya estaba con entusiasmo a tope estaba muy entusiasmado con lo que se vio gráficamente se veía muy hermoso eso era algo que no podemos ni dudar ya de Front Software detalles al máximo ahora con el propio Martin con un lore que va va a poder enriquecerse con detalles muchísimos más precisos así que yo pienso que por lo menos las expectativas son altas y tiene que ser candidato sí o sí al GOTY del próximo año por el pedigree sobre todo el que tiene el juego y su estudio y bueno Geoff Keighley se marcó un golazo se adjudicó uno de los títulos más esperados para su evento y le salió muy bien prácticamente de hecho ahí quería comentar que el Summer Game Fest no es parte del E3 de hecho yo considero que el año pasado el Summer Game Fest fue el reemplazo del E3 porque no hubo el E3 pero este año yo lo sentí como una declaración de guerra como diciendo de acá de ahora en adelante yo voy a tener acá este evento o sea si bien ha sido más pequeño obviamente por cantidad de modos mostrados pero puede ser de acá a los próximos años puede ser una plataforma atractiva para los desarrolladores para las empresas porque estar afuera del E3 le da cierto beneficio económico también porque va a tener igual la exposición de un evento tan grande como un L3 que vaya creciendo pero también el hecho de que no va a tener nuestro sujeto a estos contratos leoninos que tiene el E3 porque Junior conoce más de esto cada juego que aparece en el E3 le da un porcentaje de ganancias al E3 o sea entonces eso no creo que Sam & Genfess exija de esa manera a los juegos que aparecen ahí si es todo un tema porque bueno sabemos que justamente por estas prácticas pues varias compañías decidieron apartarse del E3 la más importante obviamente es Sony la misma Sony quién sabe no quisiera arriesgarme a decir algo muy osado pero quién sabe si para ediciones posteriores de Summer Game Fest Geoff Keighley pues llega a un acuerdo con Sony Playstation y hace que presente los juegos que presentaba en el E3 en su evento o sea eso sería eso sería así una declaración de guerra totalmente yo voy a acorde con Enrique creo que es algo que puede suceder puede ser factible y que justo es algo que les iba a preguntar pero ya más adelante pasando esto es que si es que el E3 tiene realmente futuro pues porque un año sin él salió una nueva propuesta y ahora conversando tenemos al Summer Game Fest tan fuerte tan potente que puede conseguir sus propios anuncios importantes del tamaño de Elden Ring y creo que va a ser un gran desafío pero eso lo vamos a conversar un poquito más adelante regresando un poquito a Elden Ring es que el propio Miyazaki dice que le dijo al presentador de que quería ir al último porque quería aumentar las expectativas para que los demás juegos que se presentaron durante una hora y media me parece que fue la presentación puedan tener también una gran ventana pues ante los jugadores para ustedes ¿cuáles fueron los títulos que se mostraron durante esta conferencia que les ha llamado la atención que pueden ser Indies quizás puede ser el propio Hideo Kojima con su director Scott de Death Stranding ¿qué les llamó la atención aparte de Elden Ring? con gusto ese quería ponerlo como primerito ese para mí fue la primera cachetada de que en mi show sale Hideo Kojima y me presenta este juego que no es un nuevo juego de Sanding pero de Crosscut y que que hayan abusado así perdón que vergüenza que groseros han cogido y se han jalado la estética el sonido y iconografía de Metal Gear Solid fue como que oye que vergüenza por un segundo hasta pensé ¿qué pasó ¿arregló Kojima con Konami? no o sea ha hecho algo ha hecho algo muy azolapado con mucho cuidado para no robarle una nota musical ni un concepto muy específico a Konami a la franquicia que antes manejaba Kojima pero ya pero lo dejó ahí o sea es como que ya ya sentimos algo ¿no? ya ya logró su cometido este malito pero bueno está muy interesante vamos a ver qué pasa y lo más interesante es que o sea lo que llamó totalmente la atención fue el trailer cuando lo presentó y nada más porque básicamente no ha dicho nada acerca de qué es el director Oscar ni qué contenido va a tener ¿no? esto lo va a mencionar de viejo ¿no? en las próximas semanas pero bueno yo particularmente otro título que a mí me llamó la atención fue este Metal Slug Tactics ¿no? este como que no una reinvención sino un cambio de fórmula jugable de la tan atesorada franquicia pues no Metal Slug de SNK que a mí particularmente me llama la atención porque pues lo está desarrollando Dotemo justamente es la compañía o el estudio que está encargado de algunos de los revivals de franquicias clásicas más aclamadas ¿no? porque ahí está el Season of Rage 4 si no me equivoco ellos también hicieron uno de los juegos de Wonderboy Wonderboy and the Drop no recuerdo cuál exactamente uno de esos y también yo no juego pero no me acuerdo cómo se llama sí exacto uno de esos entonces es como que le tienen mucho respeto a las franquicias clásicas y yo creo que puede ser un gran un gran trabajo con con esta cambio de fórmula de Metal Slug nada me llamó mucho la atención es un es más táctico muy similar a los videojuegos que a mí me gustan así que veremos qué tal qué tal le va para ti Fer algún guardadito por ahí que te haya llamado bastante la atención bueno francamente lo mencionó Junior creo que es el que más me llamó la atención de hecho ver a Kojima en la conferencia fue lo que más me llamó poderosamente wow o sea él lo logró y de hecho eso me daba pie a pensar de que Playstation podía hacer cosas ahí pero bueno al final no ocurrió y bueno el otro que ya lo hemos conversado creo el de Ring por fin o sea yo justo eso lo conversábamos con Junior en el podcast pre E3 me acuerdo en Parallax y decíamos que o sea si el de Ring no sale en este E3 ya no existe decíamos entonces injusto es un mito es un mito sí es el próximo de la Guardian pero ahora sabemos que el próximo de la Guardian es Bayonetta 3 así que Metro Play en 4 por lo menos mencionaron algo de que estaban desarrollándolo pues que seguían trabajando en cambio Bayonetta se amargó todavía creo su director ¿por qué dudas de mí? ¿por qué? no te he presentado nada pero estás dudando de mí pero esa es la historia de la Guardian año tras año le preguntaban a Yoshida le preguntaban a Punito Ueda y decían pues no si sigue vivo sigue en desarrollo y saldrá cuando tenga que salir esa es la frase que decían a cada rata me acuerdo año tras año que salió hasta que tendremos que esperar con canchita preparada para cerrar el tema del Summer Game Fest en realidad si te pones a verlo detenidamente no tuvo como que grandes anuncios por ahí se mostró Lost Ark que es el MMO este que está desarrollando Amazon Games hermoso parece que le está tratando bastante fuerte al tema de videojuegos si te planteas una estrategia similar a Google Stadia no te puede ir muy bien considerando como la idea pero bueno por ahí está haciendo sus pininos en la industria también se mostró un juego de Jurassic World la secuela Jurassic World Evolution 2 exacto antes de que pase antes de que pase a eso quiere decir que Lost Ark me gustó demasiado creo que ya está en algunos países pero que recién lo traen a Occidente como tal está llegando a Norteamérica me parece que a Europa pero lastimosamente no llega a Latinoamérica a mí la verdad es que yo vi bastantes comentarios y creo que ya mucha gente le tenía mapeado ese juego y la verdad esperaba de que ya llegara por la región vamos a tener que esperar nuevamente pero la verdad a mí me gustó yo no soy tan fanático de los MMO pero lo vi me llamó al instante la atención así que quizás por ahí se anima Amazon después a traerlo por acá que público por lo menos hay hay público peor que los MMO son público hardcore pues que pueden jugar todo el día toda la noche así por varios por varios días así que quien sabe por ahí se anima por ahí se anima un título antes que también para cerrar que me gustó fue Planetoplana que lo encontré por un ring con tiene un apartado gráfico bonito me gustó es de Wishfully Studios que va a salir el próximo año para pero si es exclusivo de consolas para Xbox y para PC es me parece que está pintado a mano incluso o sea te da esa ilusión de que tiene un apartado gráfico único tipo acuarelas por así por así decirlo así que por lo menos hay esos indies tan bonitos que siempre sobresalen y no tienen grandes títulos no tienen grandes desarrolladoras pero que dejan se dejan querer así que así llegamos por lo menos al Summer Game Fest que fue como ya comentábamos un pitazo no no oficial pero que ya también nos ponía en toda la onda el mismo jueves hay algo creo que no el viernes hay una conferencia hubo una conferencia de Netflix Netflix Vicket en la que hubo algunos adelantos de The Cat Cat Show escasos también me parece que se se anunció el reparto de la serie de Resident Evil no estoy muy seguro si fue ese mismo viernes pero fue un día casi perdido el viernes ya tanto para esperar y dar ahora sí al pitazo oficial ahora sí que es Ubisoft ¿decepción o esperaban que fuese así la conferencia de Ubisoft? bueno yo particularmente pienso que faltó carne no hubo algo que pedía poderosamente la atención como en otras conferencias pero es que en otras conferencias podría ser que tenías un Assassin's Creed evidentemente de salida en cambio en esta conferencia ya tenías un Assassin's Creed el año pasado entonces no había manera de generar un hype sobre él pero sí creo que han habido ausencias o sea por ejemplo ya creo que ya hablar de Beyond Good Night Evil 2 es también una ya una una utopía porque es un juego que ya no no pinta para nada no y Skull and Bones peor todavía porque ese es el que antes también claro me acuerdo ahora justo hablando también de juegos que esperaban o que se esperaba de que hubiera algún anuncio y no se dijo nada me acuerdo de un amigo Samuel Moreno que está esperando un Splinter Cell ya desde creo que una década sí nada nada o sea es este en verdad creo que esas cosas son las que uno se queda en el tintero porque los anuncios no han sido tan grandes creo que salvo la secuela de Mario que dicho ese pasado día se había filtrado entonces creo que también mató un poco la sorpresa es lo que lo más fuerte o sea lo más interesante de la conferencia de Ubisoft porque particularmente no sé ustedes ni me dirán qué opinan o sea este juego Extraction Extraction es ¿no? el Rainbow Six para nada me llamó la atención te lo juro en verdad lo sentí genérico unos monstruos en verdad sin mucha inspiración un gameplay que particularmente no me atrajo para nada para mucho así que creo que era uno de los grandes anuncios de la noche de la tarde perdón pero no actualmente no quedé convencido no sé ustedes qué opinan yo rescato un juego por encima de todos que es Riders Republic el juego este en el que manejas bicicleta y wingsuit y ¿qué más será? otro carro de lote creo que era la cosa creo que es un juego de carreras tipo Battle Royale en el que corren no sé cuántos creo que un poco más de 100 competidores a la vez y es al estilo de porte-aventura es como un cuesta bajo rapidísimo que me recuerda mucho a Downfield Domination de Play 2 se ve para que bastante bien y sobre todo que cuando yo vi el primer avance hace como que un año o dos se veía muy como como ese otro juego de Ubisoft que se llama Steep que es de Snowboard se veía como ese y ahora no ahora se nota que han mejorado que le han metido un poco más y ahora si vas a divertirte con este juego porque ahora se ve menos simulador y se ve más irreal y se ve más divertido y el otro juego que también me llamó la atención que no es juego realmente ahora se ha convertido en una plataforma de aprendizaje Rocksmith bueno Rocksmith ese juego por ejemplo Rocksmith ese es rarísimo porque es un juego para aprender a tocar guitarra es como que cogieron la fórmula de Rockman o de Guitar Hero y dijeron vamos a hacerla más compleja a su estilo y así aprendes a tocar guitarra de pasada con cualquier guitarra no con una guitarra especial que tienes que comprar de aparte pero yo me acuerdo que me metí a aprender Rocksmith y pucha era dificilísimo porque tienes que aprender un nuevo lenguaje visual o sea tienes que aprender el lenguaje de los juegos para aprender otro lenguaje que es el lenguaje musical de las guitarras y encima había que comprar un cable especial que venía con el juego en cambio ahora este Rocksmith Plus ya no va a ser un título va a ser un servicio al que tienes que pagar tienes que suscribirte y te viene con un app que puedes conectar a tu guitarra para que escuche tu guitarra ya no para conectar con cables sino para que la escuche únicamente como que de lejos y ya puedes jugar con eso únicamente o sea han roto como que la barrera más fuerte que es como conectar tu instrumento a la consola ya no hace falta ya solamente tienes tu instrumento de guitarra eléctrica o acústica no importa y con eso puedes jugar Rocksmith y aprender a tocar guitarra eso me parece bien chévere una buena alternativa la verdad lo que sí es que esperamos también que llegue a la región creo que lo han confirmado primero para Estados Unidos seguro ya van a ir abriendo la beta para más países pero esperemos que pueda llegar también por acá a ver otro título que me llamó bastante la atención fue Avatar que por fin vimos ya un poquito más de este mundo videojuego como suele decir de la franquicia James Cameron que fue anunciado si mal no recuerdo en el 2017 por ahí 2016 y que ya claro se sabía que estaba en desarrollo pero no solamente se vio un título creo y nada más ahora ya tenemos imágenes me interesa me interesa también me parece bastante llamativo pero no sé o sea no digo a generarme demasiado hype o sea dije ah ya está bien mientras no sea otro Avengers este vamos a ver Avengers no sea ahora ¿saldrá antes que Avatar 2? es verdad ¿no? es cierto ¿no? debería estar en la mano que se retrasó por la pandemia no recuerdo ese Avatar 2 viene desde la década pasada creo también que iba a salir iba a salir y sigue retrasando Avatar 3 va a salir antes que Avatar 2 pero no va a probarlo a mí particularmente me llamó la atención pues el Mario Plus Rabbit se nota que creo que ni la misma Nintendo ni Ubisoft se esperaban que el éxito del primer título fuera tal ¿no? como 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 se dio porque bueno sabemos muy bien que Nintendo es bastante recelosa con o sea con dar licencias para sus franquicias ¿no? sobre todo considerando pues que Mario es prácticamente el equivalente a su Mickey Mouse su icono más grande entonces Mario Plus Rabbids es como que el 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 testamento ¿no? de que pues la relación entre Ubisoft y Nintendo es bastante sólida bastante fuerte y han decidido darle una nueva oportunidad o una oportunidad más porque pues la primera les dio muy buenos resultados a esta nueva franquicia pues que es es un podría decirse un XCOM pasado por mucha mucha agua por un montón en el que combinas pues dos franquicias que son pues Mario Super Mario y los Rabbids para crear este juego táctico ¿no? en donde tienes que medir bien tus movimientos para pues superar cada cada escenario muy muy interesante la verdad es como que un gran punto de entrada para las personas que estén interesadas en estos en estos tipos de juegos ¿no? de género táctico y nada creo que tengo entendido que sale en la 2022 si no me equivoco a ver así que bueno habrá que echarle un vistazo también ahora el tema es que solo sale para Nintendo Switch ¿no? que es este que es este como que no quiero decir como que el pero pero no va a salir en otra en otra plataforma ¿no? entonces como que no es imposible eso una gran oportunidad de que llegue un público pero bueno obviamente es la franquicia estrella de Nintendo Nintendo dice por lo menos ya que la da Ubisoft pero va a salir en Switch no va a dejar de ninguna manera que salga en otro lado exacto así que ya sí vamos cerrando Ubisoft también tuvimos contenido nuevo para bajada tuvimos un vistazo más también de Far Cry 6 que la verdad es un juego que me ha llamado bastante la atención creo que a todos nosotros nos ha convencido ahora más todavía que va a venir con ese contenido extra de los villanos de los antagonistas de ediciones pasadas en los antiguos juegos me parece curioso también el hecho de cómo se crean símbolos que no son protagonistas pero que llaman bastante la atención como Chorizo que es el perrito que acompaña ahí y que se vuelve tan queridos y que al final más allá de la broma yo pienso que le da ese plus a un juego así como pasó con Resident Evil Village con Lady ya me olvidé cómo se pronuncia en mi tres cruces son personajes que se vuelven memes se vuelven populares se vuelven virales y que te permiten que el juego esté en el habla popular en el habla de las redes sociales y que pueda generar así por lo menos pueda mantener todo ese hype que se produce con el anuncio y pueda mantener con memes con videos con tal hasta que salga la fecha de su lanzamiento bueno Far Cry 6 ¿ustedes les gusta? es uno de sus yo tengo muchas expectativas en ese juego y de hecho en la conferencia salió algo que dije ya de Agoti que después tener a los gallos el gallo para atacar eso sí me pareció genial tienes siempre al menos desde los últimos la posibilidad de tener una mascota no que te asista para que te ayude pero ya el gallo sí me pareció Gotti esperar la fecha y jugarlo porque los últimos han sido interesantes han estado muy buenos y en este también está como enemigo gas así que definitivamente comprobada calidad y con apellido Castillo pues todavía ah y también destacar que este nuevo Just Dance que también anunciaron en 2022 es el primero que no va a salir en Wii o sea la Wii oficialmente ya está muerta porque tampoco salió en Wii ¿no? ¿tampoco salió en Wii o sí? ¿ustedes entendido que la del año pasado fue la última que salió en Wii? no sé no sé corríjame buena pregunta pero mi experto en Just Dance está ahorita en una llamada en Zoom así que este ya creo que en la anterior ya había también es el primero que no está disponible para la Wii no salió claro porque ¿qué fue en Wii U? creo no Wii U la habían matado hace tiempo de hecho ya creo que lo interesante era que los juegos los anteriores salían para todas las plataformas menos Wii U entonces ya con eso vamos cerrando bueno el sábado quedan conferencias queda Gearbox que la verdad fue un stand-up comedy medio raro no no me gustó para acá o sea con bromas yo no la vi no la vi así que no sinceramente si me perdí algo igual pasó conmigo yo sí lo vi fue el director que no recuerdo su nombre conversando con la gente desarrolladora haciendo chistes de mal gusto pero que fue como una antesala para el verdadero la verdadera conferencia humorística que fue Evolver Digital que la verdad si bien incluso ha creado una línea una hilación con sus conferencias pasadas son tan pro estos patas que han hecho referencias a sus al E3 2019 ha habido sangre por montones sus videojuegos indies también son muy llamativos aunque no recuerdo exactamente uno uno con nombre propio pero la verdad es que es un gusto ver siempre a Evolver en el E3 y que se han adaptado perfectamente al formato creo que les ha salido muchísimo mejor grabar los chistes tener toda la sangre todos los efectos especiales que ya nos estén acostumbrados ¿Alguno lo vio? ¿Alguno vio la conferencia? yo lo vi yo lo vi por pedacitos pero hay una cosa que me preocupó y es de que yo entiendo cuál es la forma de comunicarse de devolver eso de ser humorístico pero por ejemplo hubo un momento cuando anunciaron su especie de Game Pass ellos anunciaron una especie de Game Pass la verdad es que como sonaba ridículo no estaba seguro si era real o no entonces no sabía si reportarlo en verdad existe ahora les pregunto a ustedes que han estado ahí ¿en verdad existe una especie de Game Pass? no, no existe era su broma general era su broma porque Lucina Castellanota la nota de prensa que mandó Devolver estaba el tema de su especie de Game Pass entonces decía oye ¿esto es cierto o es parte del chiste? porque hasta en las notas de prensa Devolver nos manda chistes de doble sentido y críticas a sí mismos es un poco difícil seguirles el el chiste cuando no estás seguro Lucina no, sí era su broma su broma que estaban haciéndolo como real pero no por lo menos yo entré me acuerdo a ti también y dije hey ya me suscribo al toque pero encontré a cada uno de los juegos por su lado con su apartado en Steam así que no era su chiste pero como digo siempre siempre bueno a mí por lo menos a mí siempre me ha gustado ver a Devolver en el E3 con su toque por lo menos relax antes de los verdaderos no verdaderos sino antes de los grandes anuncios de los grandes marcas así que se ha hecho se ha ganado su puesto bien merecido incluso es una de las 5 conferencias más vistos de toda la semana bien por ellos con más de un millón de espectadores en su tipo máximo así que buenas o buenas o por ellos y con eso ya pasamos al domingo 13 que es como una de las fechas centrales ya sabemos que Nintendo cierra pero la fecha anterior ya sin Sony es Xbox a partir del mediodía Perú inicia con el anuncio sale Todd Howard hablando porque ya Bethesda ya es parte oficial de Xbox y sale con el primer vistazo de Starfield que aunque estuvo interesante lo habían filtrado una hora antes las filtraciones siempre son una desgracia para todo este tema lo habían filtrado pero por lo menos Xbox no se esperó al último para anunciar algo filtrado y mostró lo primerito de Starfield que les parece este título les llama la atención o piensan que es una de las mentiritas más que hay de parte de Bethesda el concepto el concepto está bonito pero hasta no ver gameplay yo no me atrevería a dar la opinión si opino lo mismo muy concreto sobre todo y sobre todo por Todd Howard y ya su su récord de mentirías que tiene con Fallout 76 con Fallout 4 con un montón de cosas así que prefiero ver gameplay primero antes de emitir la opinión pero el concepto está interesante o sea una especie de Fallout slash The Elder Scrolls en el espacio es una bastante interesante y aparte que ahora por lo menos nos anunciaron fecha lo que sí es que yo pienso que esa fecha no se va a cumplir que era para noviembre del 2022 pienso que como es lejano y como no tenemos gameplay la gente se va a olvidar exactamente del día exacto y puede salir por ahí para el próximo E3 2022 uy se retrasa para el 2023 ups se me escapó pero sí me parece me parece interesante han dicho que es un Skyrim espacial así que han estado intentando generar expectativas pero también se ha confirmado de que lo que ahora llega un secreto a Voz de que Bethesda iba a lanzar sus títulos solamente para consolas de Xbox no iban a llegar a Playstation este es los primeros grandes que no van a llegar en multiplataforma que van a ser exclusivas de consolas Xbox lo cual es bueno me imagino que los fans de los videojuegos de Bethesda serán muy serán más afectados con la noticia son usuarios de Playstation si yo justo también podía pensar eso si este por ser 1 o 9 IP están haciéndolo así o van a mantener esta tendencia con sus otras franquicias que son mucho más poderosas y que siento que si perdería o sea imagínate un Wolfenstein o un Doom que las próximas las próximas entregas que si sea solo en Xbox o sea pienso de que creo que perderían más sin la cantidad de copias que venderían en la competencia entonces no sé si mantengan mantengan esa política en esas franquicias grandes o sea pienso que acá pueden hacer darse ese lujo entre comillas por ser una nueva IP entonces vamos a ver pero no sé imagínate que The Elder Scrolls 6 sea solo Xbox o sea pierdas toda la tajada de Playstation entonces como como lo tomarían los impresionistas porque obviamente acá Microsoft obviamente va a incentivar la compra de la consola pero versus la cantidad de consolas de la competencia no sé en el balance cómo podrían lograrlo no incluso creo que mismos ejecutivos de Bethesda como que han mostrado su preocupación por este tema alguien salió a decir ¿con quién es el ejecutivo que salió a decir de que se disculpaba porque había esa especie de exclusividad? ¿cómo se llamó este peto? no me acuerdo creo que es el vicepresidente me parece sí pero eso por ejemplo eso no es que esté mal pero está mal ya decir que estás disculpándote por tener la exclusiva de un juego que va a generarle harta plata a tu empresa es como que descabellado ese es Pete Hines que es este director de marketing ah imagínate te deja mal pues ¿no? como Xbox también en la cabeza exacto encima acabaditos de comprar y vienen a decir una cosa como esta sí pues ahí hay todo un tema bueno esa controversia que viene desde el mismo anuncio de compra de Canimax el año pasado ya vamos a ver cómo les va por lo menos hay la opción de que los que tienen una PC relativamente potente por lo menos medianamente con sus especificaciones van a poder utilizarlo y bueno la clásica de Xbox es que le quieren dar todo el punch al Xbox Game Pass pues ¿no? que quiere que sea el servicio como sea tengas Playstation tengas Nintendo tengas cualquier plataforma quieres que tengas tu Xbox Game Pass con todos sus títulos ¿no? así que vamos a por lo menos que Starfield esté ahí día uno todavía es un gran plus para un servicio que ya está ganando cada vez más y más adecuos entre la conferencia hemos visto títulos muy muy llamativos vimos el Stalker 2 el primer vistazo fecha de lanzamiento vimos a Bad for Blood que también es el F4D3 como suelen decirle porque está desarrollado por Turtle Rock que es la cabeza los creadores originales también Game Pass día uno vimos oficialmente el gameplay de Battlefield 2042 que era lo que ya estábamos comentando hace un poco ya vimos acción total imágenes impresionantes durante esta conferencia pasamos a Halo Infinite que otra vez no anunció fecha de lanzamiento siguen ratificando de que va a ser a finales de este año pero no anuncian la fecha y a mí eso en parte me preocupa un poquito no sé qué dicen ustedes salió holidays entre noviembre y diciembre así que a ver con con fe ojalá ojalá no se les pase mostraron el multijugador gratuito que también como le comentabas es una gran oportunidad para que nuevos jugadores o para que ya veteranos puedan probar este Halo Infinite que por lo menos dará luce mejor ya se dieron cuenta de que la habían fregado habían patinado con los trailers pasados y han estado puliendo de a pocos ya no hay tantas quejas por el apartado gráfico ya vamos a ver de ahí días posteriores se hizo un poquito más de se dio un poco más de información acerca de este título que ya tiene su gente asegurada así que personas interesadas no le va a faltar así que esperarnos más con calma Age of Empires 4 con la fecha de lanzamiento Game Pass día 1 también y ya vamos llegando a una conferencia que tuvo ritmo pero yo creo que le faltaron un par de bombazos a mí me gustó a mí me gustó la conferencia de ahí vimos Forza Horizon 5 que creo que es el juego que más llamó mi atención siendo o no un jugador de Forza se ve muy bien ¿qué les pareció a este título? Forza Horizon 5 una sorpresa buena sorpresa sobre todo el tema este de situar las carreras en el juego en sí en México eso les ha hecho ganar una cantidad de puntos brutales en México o sea si en sí Xbox es como que dueño de México básicamente porque su gran comunidad está por ahí este juego se ha ganado al mexicano promedio que juega videojuegos y aparte ha sido un buen juego los Forza ya sorry no quiero hablar mal de la gente de Playstation pero hace rato Forza le quitó el trofeo de mejor y más potente simulador de la industria de videojuegos se lo quitó a Gran Turismo o sea así me aguanta la cabeza yo reconozco las cosas como son lo digo yo no definitivamente el Forza Horizon 5 se ve bestial la promesa de que va a correr a 60 frames en Xbox Series X igual que su contraparte en PC también es una gran forma pues de de demostrar la potencia que tiene la consola que bueno básicamente ese era su gran atractivo que técnicamente era más potente que la competencia y nada o sea el hecho de que esté situado en México es una carta de amor totalmente a sus fans de este país que son muchísimos que se ganó durante la época del 360 hasta los municipios felicitaban la inclusión de México y hay un montón de negocios en México que están usando Forza Horizon 5 para publicitar sus negocios es bestial un colazo completo fue muy buena decisión se ve espectacular tiene nuevas formas de nuevos modos de juego tiene un modo práctica incluso para que juegues tus propios modos me pareció bien curioso ya algo que justo conversábamos en el que tenemos ahí con la gente también es que la portada de Forza no tiene ningún carro solamente es el paisaje de México como tal así que para que te veas que tanta fe le tienen a sus gráficos y a su nuevo ambiente que va a tener y va a llegar este noviembre a ver dejame confirmar llega el 9 de noviembre día 1 para Game Pass Xbox One Xbox Series X y PC golazo golazo completo para ir cerrando antes antes de pasar a Redfall algunos indies y algunos títulos que nos que llamaron la atención por ejemplo a Playtale Requiem es su nombre ¿verdad? en Google sí sí espectacular nadie se lo esperaba nadie se lo esperaba bueno esperábamos o sea yo esperaba de que sí haya secuela obviamente cuando si lo has jugado sabes de que queda ahí de hecho el mismo nombre o sea Playtale es como el título y el este hay los puntos lo demás es el subtítulo entonces como que te da pie a que haya más más entrega este y sí o sea verlo la espectacularidad de los gráficos o sea si bien hemos visto Gameplay o sea ver la masa de ratas ahí es en verdad es bastante ¿no? así que yo sí fue una de las grandes sorpresas en verdad me llamó la atención y es uno de los títulos que más espero ¿no? o sea sé que no va a ser exclusivo de Xbox pero sí es una es uno de los grandes para mí de los grandes anuncios de la conferencia ¿cuál más? pero luego que también va a ser para Switch ¿no? también fue anunciado para Switch sí pero va a ser va a ser con este con Cloud o sea no va a ser este directo sí había un par de anuncios ahí medio medio truculentos que decían sí sale para Switch y de repente ah pero con Cloud la letra chiquita como todo en la nube así es tuvimos también The Outer Worlds 2 Replace Outer Worlds 2 Replace se ve bravazo bravazo de Replace está bien chévere ya este pero The Outer Worlds 2 oye qué trolls sacaron sacaron un trailer diciendo este mira esta vegetación en este mundo lleno de dinosaurios y luego ve este pata corriendo en cámara lenta ¿qué es esto? no sé si esto nada era eso era nada era solamente un CG y te decían en tu cara es un CG que no tiene nada que ver con los juegos pero mira The Outer Worlds si no cerraba así como que todo eso es de lo que algo que solamente tenemos el título diablo y eso también pasó con Contrabando con Contrabando de Avalanche Studios Contrabando también pasó lo mismo título nada más y a esperar nada más no tenemos más información supongo que todos los estudios desarrolladores que tiene ahorita Xbox están en plena marcha no se anunciaron novedades de Facebook 4 de varios títulos que han estado y que ya han sido anunciados pero que van a tener que esperar la fecha de lanzamiento hubo de Psychonaut 2 y ya vamos llegando al final con la presentación de una no IP que es Red Fork ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿por qué? a mí me pareció un tantito genérico para ser tan sincero o sea como que ya son vampiros ya es mundo abierto ya cuatro personajes un poco diferentes pero caricaturescos exacto ya shooters como sí ya o sea está muy saturado este sobre todo el género de los shooters está muy muy saturado así que me hubiese gustado ver algo que no tenga que ver con disparos ¿no? bueno está metido es este Arcane básicamente el desarrollador de este título que tiene pues a Dishonored ahí como como referencia al menos en mi opinión su mejor creación así que a ver qué tal se me parece ahora el hecho de que sea una exclusiva de Xbox no es no me llama a querer comprar la consola para nada quizás tenga que esperar a gameplay ¿no? quizás pero bueno está ahí para mí está ahí no me causó como que gran impresión pero qué bueno que Xbox o sea sigan los estudios de Xbox siguen trabajando para darles contenido Arcane no es de Xbox ah no es de es de Tesla de Tesla yo hubiera preferido que inviertan ¿no? que hubieran empezado la conferencia con este juego y hubieran cerrado con el que abrieron creo que el otro generó más hash que este porque no la verdad es que sí fue un poquito anticlimático la presentación de Redfall pero lo bueno es que supieron cerrar con broche de oro la conferencia con la Frish con la Refri de Xbox se convirtieron al meme en realidad y creo que es un buen guiño muy bueno a todo lo que se generó con la presentación de la Xbox Series X pues ¿no? y que llegue oficialmente es buenazo ya había uno ya habían creado uno que no recuerdo a quién se lo enviaron o se lo enviaron o dos dos o tres ¿no? tres al final había sido uno para Snoop Dogg ¿no? Snoop Dogg era ¿no? uno para Snoop Dogg uno para un influencer de tecnología que no me acuerdo como se llama y el tercero parece que está en manos de alguien de Microsoft como ejecutivo pero ahora este chiquito este fribobar que van a hacer yo de verdad cuando vi la primera imagen pensé que era uno de esos mini congeladoras que van en tu escritorio de trabajo que cabe pues una lata de chela pero no en esta caben como 12 o sea que es más o menos grande la cosa sí, sí, sí pero está bueno ojalá llegue a todos los mercados y si está a un precio asequible podría ser y lo traemos viendo este viendo artefactos similares incluso algunos brandeados en Amazon por ejemplo tienen este Budweiser de Coca-Cola cosas así y esto ya está costando entre 150 y 200 dólares o sea no es que va a ser muy barato pero la vaina es que llegue a otros mercados va a ser difícil porque en estos mercados ni la Xbox vende imagínate vender y el envío de algo tan grande también imagínate esto de verdad esto va a ser grande yo estaba pensando que iba a ser el tamaño de una Play 5 por ejemplo que es grande pero no y encima más el embalaje esto es una cosa que creo que si viste en Estados Unidos y México chévere bien por ti causa pero si viste acá no sé aunque yo lo veo como Microsoft andas en Latinoamérica creo que le podría ir mejor vendiendo el refri que vendiendo la Xbox por acá así que pero bueno estoy seguro que algún mercado paralelo va a tener aunque sea un par para presumir y venderlo carísimo estoy seguro que ha pasado de todas maneras adicionalmente creo yo que el gran protagonista nuevamente es de la conferencia de Xbox es Game Pass prácticamente todos los títulos grandes que mostraron en la conferencia han sido anunciados como día 1 o sea van a estar presentes ahí día 1 en el servicio incluso también se añadieron muchos juegos de Bethesda clásicos y modernos al Game Pass y obviamente la cereza sobre el pastel pues no Doom Eternal que se añade a Game Pass incluso creo que ya Yakuza 7 también está en Game Pass ahorita no hay como que una excusa pertinente como para no tratar de adquirir este servicio y si aún así no se convencen ahorita y hasta fin de mes Xbox Game Pass está a 3 meses por un dólar un dólar te da 3 meses de Game Pass y no es difícil atenderlo obviamente Game Pass no está oficialmente en el territorio latinoamericano todavía o peruano por lo menos no está pero basta que tengas una cuenta de Paypal que le pongas que le pongas el país Estados Unidos y con tu tarjeta peruana puedes comprar estas ofertas créeme que es lo máximo si eres uno de esos gamers que no le importa no quedarte con el juego físico o te gusta jugar un juego y lo acabo y juego otra cosa y te olvidas Game Pass es para ti es demasiado juego por poco plata exacto por ejemplo yo después vi el precio de Age of Empire 4 y voy a Game Pass de una como sea me asustó ese precio está mucho más caro de lo que pensé por lo menos pero si Game Pass es por lo menos si uno tiene una PC relativamente decente yo creo que puede darse ese liquito de suscribirse porque hay muy buenos títulos y ahora con los títulos que van a estar llegando mucho mejor dejamos como funciona si yo digo como funciona creo que como funciona pero una cosa rapido para no olvidarnos con la conferencia Microsoft es que ellos presentaron en total 28 juegos en su conferencia de los cuales solamente uno que es Battlefield no está en Game Pass todos los demás día uno en Game Pass todos y más y estoy seguro que Battlefield va a estar en EA Play que también está en Game Pass está en Ultimate básicamente es todo lo que está en Game Pass y bueno hay todo un tema sobre cómo funciona en Game Pass y por lo que he escuchado por ahí es muy parecido a lo que hace ahora Spotify que los desarrolladores son los que están viendo como que la parte más floja del asunto porque solamente ganan cuando alguien juega los juegos y por tiempo de juego o sea si es que un desarrollador pone su juego en Game Pass y este no hay que comprarlo solamente cuando un usuario descarga y juega ese juego es que se le paga lo cual me hace pensar de que ellos son los que se van a llevar como que la peor parte que más que suceda la mejor parte el usuario también pero el desarrollador no así que nada hay que esperar a ver si es cierto es un rumor escuchado por ahí es una propuesta de explicación pero no es que sea todavía no vamos a ver cómo soluciona porque ahora ese tema de lo que ganan los desarrolladores es un tema candente que ya lo hemos visto con Epic Games con el propio Steam que es todo un lío así que ahí van a tener ya que ver cuál es el mejor trato para al final convencer pues a los estudios desarrolladores que ellos son quienes ponen los juegos y los otros son quienes ponen la ventana más que nada ponen a disposición eso y al final los que gastan más los que se matan haciendo todo son los estudios propios desgraciadamente el mundo de la distribución es lo más en la comida es caro y lo que más quiere ganar ya cerrando Microsoft antes que se nos gane el tiempo vamos a pasar a Square Enix que la verdad pienso que tuvo muchos muchos errores principalmente y algo que me pareció muy gracioso y bien no sabía dónde meter la cabeza era que no tenían sonido varios de sus trailers no tenían la licencia eran trailers en los que solamente había el sonido del personaje como un gemido medio raro haciendo ahí pero nada de música y eso me pareció malísimo no lo encuentro alguna explicación pero más allá de eso ¿qué tal vieron a Guardianes de la Galaxia? ¿le dan un poco de fe a este título después de lo que pasó con Marvel's Avengers? yo personalmente no porque no por lo de Marvel's Avengers sino porque a mí no me ha gustado lo que he visto o sea no sé si es por la temática cósmica o porque no me identifico con los personajes no me cuadran los personajes de Guardianes de la Galaxia no lo veo muy chévere no me he emocionado viéndolo y mira que fue la mitad de la conferencia de Square Enix es como que está un montón de tiempo en esto pero no me convenció no me convenció tengo que ver un poco más y tengo que ver si mejora si siento que el juego es muy muy este una palabra yo lo siento muy tieso es la palabra muy tieso y muy de la pasada generación no lo siento muy actual encima mira como dije en el comienzo he estado jugando Ratchet & Clank Ratchet & Clank es un juego que está enfocado para toda la familia y siendo que este de acá de los jugadores se ve como que no no está a la altura todavía podrías como que darle el beneficio de la duda porque técnicamente no es Crystal Dynamics no es Aidos Montreux pero entonces como que bueno puedes darle el beneficio de la duda pero a mi particularmente o sea yo coincido con Junior la verdad no me llamó la atención y eso que a mi particularmente si me gustan los los órdenes de la galaxia me parecen bastante simpáticos al menos su su iteración de Marvel Studios las películas y tal pero bueno ahí está espero que los que les interese de verdad el juego pues disfruten en el momento que se ha lanzado 20 minutos de conferencia para ver eso y según comentaba creo que algunos periodistas tuvieron acceso a un trailer o a una demo y creo que mostraron exactamente lo mismo en la conferencia le habrán quitado un poco un poco de tiempo a eso pero casi todo el extracto principal estaba durante todo ese tiempo que se presentó así que vi a muchos muchos molestos con esa presentación bueno el hecho que se enfoque un poco más al single player y a su historia creo que le puede dar alguna oportunidad es Marvel de hecho va a haber gente que le va a llamar la atención solamente vas a poder jugar con Star Lord y a los demás van a ser como ayudantes van a poder lanzar un par de habilidades nomás eso no no me termine de convencer si son guardianes de la galaxia como tal pues no son todos en un grupo completo pero bueno sí pero pero mira que con Avengers pasó lo mismo con Avengers creo que pasó lo contrario perdón pero el resultado fue como que un poco con Avengers tenía que jugar el modo historia con todos los personajes y por ratitos y hubo gente que se molestó me incluyo porque había personajes que eran fumables y solamente un par que eran chéveres o sea yo jugué Avengers completo y solo me gustó jugar con Scarlet Witch pero con este perdón con David Negra con Black Widow y solo me gustó jugar con Black Widow y a medias con el Capitán América el resto fueron para mí como que obligación sí era como que obligación tarea 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 para la casa tarea para la casa a mí particularmente me dio mucha pena Babylon's Fall ¿no? este juego que los que conocen los juegos de Platinum no Metal Gear Rising y y qué sé yo Astral Chain y obviamente Nier Automata saben la calidad de títulos que puede producir este estudio pero lo que vi de verdad es como que el tema que sea un este este tipo de juegos ¿cómo se les llama ahora? Life Service ¿qué se les llama? Juego como servicio o sea no me termina de convencer para nada no no quiero sonar a ser muy elitista ni nada por el estilo pero yo prefiero que por ejemplo si me van a o sea si Platinum va a desarrollar un videojuego prefiero que sea un videojuego de un jugador ¿no? con una historia con una campaña de un jugador y listo pero esto no no me terminó de convencer la verdad incluso me atrevería a decir que me pareció un Dotspull no sé si se recuerdan de ese juego pero obviamente con un tanto de mejor jugabilidad no tan incluso un Battle va a tener no de hecho sí qué pésimo las decisiones pero o sea justo lo que decía Pito es el hecho de que siento de que por hacer este enfoque de género enfoque de juego como servicio este me ha descuidado algo tan elemental y tan este característico de los juegos de Platinum de Platinum perdón que es su jugabilidad o sea sentía por momentos decía pues así que este lo ha hecho el equipo C de Platinum no sé porque en verdad no 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 sentías ese peligro que encuentras en la jugabilidad de los juegos de Platinum entonces ahí creo que creo que no es un tanto un tema de 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 desarrollo sino es porque han tenido que destinar recursos pues a a este enfoque de como les digo de 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 género de juego como se dice sí es todo un tema y sobre todo vienes de Astral Chain que quizás la historia no te pudo convencer pero la jugabilidad es genial de Astral Chain y y pasas a este Babylon's Fall que bueno de verdad que 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 lástima porque era uno de los juegos que yo particularmente estaba esperando de de este 3 y ya se había como que rumoreado que iba a estar presente el juego finalmente ya me han confirmado incluso ya y bueno nos salieron con esto pero una pena una pena la verdad y dejando eso viendo un poco de True Color de la nueva franquicia de bueno la nueva entrega de Life is in Trade llegamos al final de la conferencia que es el nuevo Final Fantasy que justo Fito o Enrique nos comentaba en lo que jugó este fin de semana que es que jugó el demo que salió para Playstation 5 pero que tuvo una resección entre puede ser qué es esto por qué dice caos a cada rato qué es lo que está pasando cuál fue la impresión que les dio este nuevo Final Fantasy cuando vi que estaba haciendo o sea que Nomura que Tetsuya Nomura estaba involucrada en el desarrollo más o menos como que entendí por qué el por qué de esta estética y por qué estas cosas que no me cuadraban mucho porque tiene un estilo que cómo podría decirse un estilo muy particular de diseñar personajes y desarrollar historias que parece que se hubiese quedado pues este en una época en donde se pensaba que que lo edgy que lo que ser oscuro que ser solitario que ser malo o sea ser un boy es ser emo como una casaca de 20 cierres eso es el espíritu de Tetsuya Nomura el cabello pues con 20 picos eso es el culo a mí la estética no me convenció para nada afortunadamente cuando probé la demo pude darme cuenta que es un juego que tiene una jugabilidad pues bastante buena bastante entretenida o sea es ninja al menos ahí tienes el gameplay asegurado pero o sea yo quiero darle una oportunidad a este título aprovechando de que sale pues para la generación pasada también voy a darle una oportunidad para comprarlo cuando cuando sea lanzado y nada no sé qué les pareció a ustedes Junior bueno no sé por qué bueno te recomiendo yo he jugado muy poco la demo la verdad yo no soy muy fan de los trabajos de Screenings yo le reconozco su estética y le reconozco su talento para todo lo que hacen solamente que no me hablan a mí directamente entonces cuando probé un poco el demo este ¿cómo es Screening Paradise? Screenings of Paradise me pareció como que me pareció como que mira qué loco es otro intento de una empresa que no hace The Don't Make Right para hacer The Don't Make Right no hay nada sentía que eso era sentía que siempre que me he topado con algún juego de alguna empresa como Screenings o incluso a Dynamo a veces le manda a hacer a no sé a iTunes o algún otro más le manda a hacer un juego que parece The Don't Make Right de lejos pero que cuando entras te das cuenta que el jugador es queso y que tiene muchos elementos de RPG porque a los japoneses les encanta los elementos de RPG como que me caigo como que se me cae un poco el ánimo y eso me pasó con The Don't Make Right de lo poco he jugado lo he jugado el demo apenas a medias sentía que es otro de esos juegos es como que si lo que menos te convence de un título estilo Souls son las mecánicas RPGs entonces con esto estás perdiendo incluso más todos diablos bueno y así termina la conferencia de Square Enix que como digo pasó entre las más criticadas pero de ahí vendría el día lunes y creo que Square Enix con lo que pasó el lunes que es un día para olvidar porque así literalmente no hubo ninguna presentación de peso creo que por ahí se salga un poquito Square Enix por lo menos tuvo nuevos juegos nuevos anuncios el domingo mismo tuvimos PC Gaming Show tuvimos un par de conferencias pequeñas más que por tiempo no vamos a poder conversar muy bien pero algo que quería dejar que quería resaltar es que en el PC Gaming Show se presenta Game Newwell que es The Bulb ¿no? de Steam desarrollador de Highlight cuántos juegos de Counter Strike de Dota y miles de juegos más se presenta y todos dicen oh va a decir algo nuevo oh puede decir una nueva franquicia un nuevo haz algo por favor haz algo por favor y lo que anuncia es que va a haber todos los juegos del PC Gaming Show o la mayoría de ellos iban a estar como demos en Steam la próxima semana eso fue lo que nos dijo y fue tan que nos nos dejó un mal sabor de boca que como les digo el día lunes tuvimos Capcom lo máximo que dijo Capcom fue el nuevo DLC de Resident Evil Village que fue literalmente una pantalla negra con texto nada más y que decía que fue porque la gente lo quería tenemos nuevo DLC espérese pronto punto final ¿puedo hacer un chiste de un programa político y opinión de un canal de edición local o no? sí escrito en Warpad escrito en Warpad ahí pasándolo un pantallazo un pantallazo que gracias sabemos que quieren DLC ya viene muchas gracias gracias señores vuelva pronto cerrar PDF malazo otra cosa otra cosa que me pareció interesante o gracioso de Capcom fue que presentaron Monster Hunter Story 2 Winds of Ring pero este juego apareció en tres conferencias apareció me parece creo en el Summer Game Fest apareció en el de Capcom y aparecería el otro día en Nintendo o sea tres veces apareció este juego en todo el E3 y te dice que no hay títulos nuevos háganle caso sí la verdad es que la verdad es que Capcom mira Capcom hubiese quedado como lo peor de este 3 si no fuera porque Bandai Namco hizo menos y ahora hablamos de eso pero Capcom quedó mal Capcom ha quedado mal es que literalmente mostraron cuatro títulos o sea entre comillas Resident Evil Village con su DLC de pantalla negra Monster Hunter Stories 2 si no me equivoco este juego de Ace Attorney que se llama The Great Ace Attorney que son juegos crónicos que son juegos que ya han sido lanzados en Japón hace mucho tiempo pero que por primera vez llegan a Occidente o sea genial a mí me encanta cuando las compañías hacen esto porque es muy difícil que este tipo de franquicias lleguen a ser vistas por aquí en Occidente que lleguen a la buena oportunidad y literal creo que lo cuarto ni siquiera fue un videojuego si no fue sobre la liga de Xbox que tiene Capcom 10 minutos creo que le dieron 10 minutos ¿no? que mal un día para el olvido tuvimos a Take 2 también en la mañana que fue literalmente una conferencia de Zoom si, si no de desastre ese día fue pésimo para el no por lo menos debieron hacer como Microsoft Microsoft tuvo su conferencia tal como tal en el E3 pero el jueves pasado ya estamos viendo ayer tuvieron una conferencia extra con desarrolladores que no tuvieron no anunciaron ningún juego pero que quisieron conversar sobre sus proyectos y pudieron haberlo hecho ¿no? saben que toda la gente que ve el E3 quiere verlo porque quiere ver nuevos juegos o quiere ver nuevo contenido como tal creo que esas pláticas de la industria creo que fue sobre la igualdad son importantes pero los pusieron en un mal momento donde no iban acorde a lo que es realmente por lo menos virtualmente el hecho de ver el E3 que queremos ver carne es una cosa muy puntual y esto viene de haber ido de 3 ya creo que nueve veces y es que creo que todas las empresas entiendo que están adaptándose aunque ya ha pasado un año ya adaptándose a lo que es hacer contenido digital pero hay una cosa que siempre siempre creo que no toman en cuenta y es que en el E3 cuando tú vas a el E3 cuando eres prensa o ahora público porque va público no profesional estás básicamente atrapado en el E3 entonces ¿qué pasa? cuando vas al E3 estás en un sitio de convenciones gigante con dos espacios muy grandes un espacio y medio y estás atrapado pero a gusto digamos dentro de lo que te da el E3 entonces ¿qué pasa? cuando vas a una a una a una estándar de alguna empresa por ejemplo Capcom o TeiQ o lo que sea ellos te muestran algunas cosas y tienen un horario en el que ok vamos a hablar ahora acerca del impacto del gaming en esta cosa o el impacto de la violencia o el impacto del sexismo o sea van rotando temas de hablar ¿qué pasa? ellos saben que tienen cautiva la audiencia en un sitio y no les importa si es que la gente se queda ahí sentado esperando la siguiente charla o esperando la siguiente presentación o el siguiente trailer o el siguiente show que van a hacer ellos saben que no se ven a ningún lado pero online no se puede tú online ves algo que no te interesa y te vas y tal vez no vuelves porque cualquiera que te dice cualquiera que se va a analizar comportamientos online te dice oye que pierdes alguien viendo un stream lo pierdes y no regreses por lo menos en medio no lo hacen creo que lo que pasa es que muchas empresas no están entendiendo que no pueden hacer las cosas tal y como se hacían en la E3 tienen que variar su contenido es por eso que Microsoft la hizo linda porque en vez de hacer vamos a hacer un poco esta presentación y luego presentamos gameplay en vivo no simplemente dijeron no vamos a ametrallar a la gente con trailers y nos echaron 28 trailers al hilo con poquito descanso en medio al punto de que estábamos cubriendo la conferencia con Eric y muchos dijimos ya basta es como que quiero cerrar los ojos quiero quiero poder dejar de hablar de lo que estamos viendo pero es que Microsoft no paraba ellos han dado cuenta que resulta y es lo mismo que hace Nintendo pero la mayoría de empresas no la mayoría de empresas piensan que tienen que hacer ese modelo de orden de contenido en un formato online y las cosas así nomás no funcionan a causa del profesor justamente justamente por eso iba la crítica también que di al inicio sobre sobre que parece que no se han no han sabido adaptarse a este nuevo formato digital solo digital que tiene el evento entonces justamente por ahí llegan ese tipo de problemas de charlas interminables para la audiencia que obviamente no están dispuestas a escuchar cuando tienen la facilidad o la oportunidad de hacer otras cosas o cosas que sí les interesen claro entonces eso fue el lunes y ahí acabó el lunes ahí acabó el lunes y ya pasamos al día de cierre que es en Nintendo pues creo que es la conferencia más esperada por así decirlo creo que creo que sí ustedes esperan ¿ustedes cuáles más esperan? ¿es bots o Nintendo? yo esperaba más Nintendo yo creo que la mayoría de gente esperaba que esta conferencia fuera la que la gente decía Nintendo va a salvar el E3 que no sé por qué dijeron salvar porque al comienzo no le fue mal al E3 pero después de un par de conferencias si quieres que el cierre sea pues con broche de oro ¿no? fue por culpa de lunes sí exacto fue por culpa de lunes pero todo eso ¿no? y bueno llega Nintendo pues que que llega con con bastante carnesita diría yo a mí o sea obviamente es por el tema de que me gustan más los juegos que presentaron este que presentó Nintendo en su conferencia que los de Xbox que a mí particularmente no no me llaman mucho la atención pero o sea entre las dos compañías prácticamente supieron este soportaron toda esta carga negativa ¿no? de críticas negativas del público y salvaron entre comillas el E3 Sí coincido coincido con contigo este creo que también igual que yo también sentía muchas expectativas precisamente por la decepción del lunes ¿no? entonces dije pucha si Nintendo hace algo así ya esto se va en picada ¿no? y sinceramente sí o sea yo quedé muy contentos pese a que han habido este omisiones que ya son preocupantes en cuestión a Nintendo dicho sea de paso mucho se habló de que de que ya para la conferencia ya íbamos a tener presentada la tan rumoreada Switch Pro y al final nunca ocurrió así que quedó todo en blue eso fue muy gracioso lo de la Switch Pro la verdad y pues y y ahora la conferencia estuvo enfocada precisamente en lo que en los próximos juegos de los me quise y sinceramente no no he quedado nada desagradado o sea de hecho desde el inicio o sea el Kazuya en Smash me pareció un mate de risa o sea cuando lo iba a matar a Kirby y lanzar los volcán o sea ya estaba yo ya riendo gran trailer al personaje este de ARMS que lo aventó pero la mano quedó arriba y lo mejor es después de la parte de Kirby que lo ponen con el meme ese que empieza a gritar eso es buenísimo esa edición es lo máximo de hecho decía que lo de Kazuya y toda la presentación estuvo tan buena que hizo olvidar que todo el mundo está esperando a Crash dentro de la desilusión o sea lo de Kazuya fue supo supo capiar toda la crítica porque fue muy entretenido lo que presentaron así que por ahí creo que sí fue un acierto fue contra cierto y después tendríamos más asientos creo que a ver no tuvimos Metro Prime 4 pero el anuncio de Metroid 3 fue realmente sorprendente y fue lo fue más aún sabiendo que este juego llega después de 19 años si mal no me equivoco que es uno de mis yo que sigo con ese anuncio porque para mí o sea Metroid Fusion que justamente es Metroid 4 la última entrega numerada que sacaron de la saga en dos dimensiones es un juego muy importante de mi infancia la historia la he contado mil veces sobre cómo conseguí ese juego pero a mí particularmente me chocó mucho y justamente creo que ese es el gran plus de Nintendo que con este anuncio sabe perfectamente que hay un gran sector de su fanaticada que estaba esperando noticias de Metroid Prime 4 y para no decepcionar por prácticamente no mostrar nada de Prime 4 salen con esto que es igual para mí es igual de potente que mostrar Prime 4 Metroid Dread que es un proyecto que se supo se sabe desde hace mucho tiempo que existía pero que se pensaba que había sido cancelado al fin y al cabo resurge de la nada y con un estudio tan a mí particularmente me parece que Mercury Steam que es el estudio que está manejando desde este entrega y que hizo el anterior que es Samus Returns es muy muy talentoso y sabe entender perfectamente o se entiende perfectamente cómo funcionan los títulos de Metroid y justamente es por eso que Nintendo les ha vuelto a dar la oportunidad de demostrar que son que prácticamente es un retro estudio pero de Metroid enfocado en Metroid a lo siguiente cuando salió el juego dije aguanta por favor lo primero que se fue cruzar los dedos y decir por favor que lo haga Chair o sea los que hicieron ay por qué siempre olvido el nombre del juego o sea si lo hace Chair Mercury Steam o Housemarque yo estoy contento y menos mal le dieron se lo dieron en Mercury Steam Chévere el bingo por cierto soy español bastante pequeño de videojuegos que de verdad que alegría lo de Metroid Red que le den la oportunidad y sobre todo que tengan aún al desarrollador original al creador prácticamente de la franquicia trabajando de la mano con Mercury Steam o sea es como que un choque de un desarrollador antiguo con un equipo moderno que está intentando crear otra experiencia de igual o similar envergadura de los que la que tuvo Super Metroid o Metroid Fusion yo me acordé que juego es el que hace Chair Shadow Complex Shadow Complex es buenísimo si le gusta Metroid busquen Shadow Complex cuesta como 6 dólares está en todos lados es grosso y fue muy buen anuncio por parte de Nintendo que también tuvo el regreso de algunas otras franquicias conocidas Super Monkey Ball con Banana Mania que es una remasterización de varios juegos de la franquicia desarrollado por el mismísimo que me pongo de pie Nagoshi 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 es el señor Kazuya yakuza pero me enseñó yakuza el desarrollador mira la diferencia mira la versatilidad esta señora ha pasado si era Nagoshi ha salido de hacer Super Monkey Ball que cumple 20 años ya pasar a ser juegos de carreras porque la mayoría juegos de carreras y ahora si yakuza si que alucinante de la carrera ahí tuvimos un nuevo Wario Wario World Get It Together la verdad a mi no me gustó de verdad no me gustó la jugabilidad no me gustó mucho no me llamó la atención a mi pero si vi a bastante gente emocionada con este título porque es el regreso de Wario que no tenía un título hace varios varios tiempos ya bastantes años así que tener un nuevo y es multijugador llega el 10 de septiembre este nuevo Wario es un gran anuncio que emociona a los fanáticos tened y tuvimos algunos anuncios más tuvimos a Kakarot llegando a Nintendo Switch Dragon Ball Z Kakarot tuvimos un Mario Party Superstar también que es un nuevo es un nuevo Mario Party creo en realidad es como un remake de los de los tres originales de de los 64 con minijuegos de esos tres títulos incluidos en este título que se mueve este que se que tiene la apariencia del Super Mario Party que se lanzó para Switch claro también bastante interesante y ahí tuvimos el gran anuncio por lo menos el gran esperanzador anuncio de Faltan Frame con la llegada de Maiden of Blackwater a Switch pero también va a llegar a otras consolas que es por fin después del anuncio creo que era una máquina de pachinko que fue el mes pasado creo que creo que esto le da un respiro y hace ver a los jugadores que por lo menos está en la mente de los desarrolladores esta franquicia en verdad eso sí o sea me gustó mucho espero que de pie que también la 4 también la pasen a remodelizar porque también es exclusiva de Wii y nunca más salió en otra consola así que sería una buena opción que también lo hagan para que al menos los fanáticos yo soy fanático así el tuetano de los tres primeros bueno a esperar a esperar más adelante a esperar como dice y ya vamos terminando ya la conferencia en Nintendo no hubo Switch Pro ya creo que ya a las alturas quedaba faltaba un nombre que obviamente o por lo menos muchos pensaban que sí o sí iba a estar y que por un momento como que nos trolleó porque ya estaba cerrando y nos presentan este el nuevo DLC que es para este juego ¿cómo se llama? que es la precuela de de Birds of the Wild claro de Age of the Wild ajá exactamente para eso como que se nos está enfriando un poquito presentan el Game & Watch de Game of de la Game of Zelda por los 35 años creo que es su aniversario de la franquicia muy bonito y claro sí pero creo que como celebración está en deuda o sea sí queda corto sí y finalmente nos presentan el trailer de Birds of the Wild 2 que no que la secuela tiene otro nombre solamente ellos le llaman la secuela de Birds of the Wild no le ponen Birds of the Wild 2 ellos ponen la secuela hay un nombre clave que todavía no se nos anuncia que posiblemente lo hagan después pero presentan el videojuego en los cielos de Hyrule ¿qué tal vieron este nuevo anuncio de de The Legend of Zelda de Birds of the Wild 2? yo no jugué el 1 así que no opino yo no tengo 6 yo tampoco lo he jugado pero obviamente entiendo el hype que ha generado de hecho es uno de los de los títulos que se pensaba que iba a ser en el mundo de la especulación se decía de que la Switch Pro se iba a anunciar con este título como exclusivo entonces ahora se tranquiliza un poco las aguas al saber de que va a salir en Switch y bueno que ya hay al menos ya tenemos una fecha entre comillas fecha porque solo pusieron 2022 así que puede ser desde inicios de año hasta diciembre pero al menos ya hay algo hay algo más porque este título ya era uno de los de esta trilogía entre comillas que le quiero poner de juegos de Nintendo que fueron simplemente presentados y no se supo más o sea entre los cuales están pues ya los mencionabas Bayonetta 3 y Metroid Prime 4 así que yo creo que sí es esperanzador ver esto y saber de que tenemos el juego ya en camino que está avanzando el desarrollo y bueno tenemos un año para poder jugar el primero para poder ya llegar bien a la secuela hay tiempo hay tiempo para poder jugarlo otro juego que se me estaba olvidando que a Enrique le emocionó también bastante Shin Megami Tensei 5 que por fin presentó su fecha de lanzamiento tú eres fanático de esta franquicia si pucha con Oscar Rutao que es amigo aquí de varios de los presentes soy muy 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 fan de esta franquicia de JRPGs si conocen la franquicia Persona prácticamente ya conocen Shin Megami Tensei también Persona es prácticamente un spin-off de Shin Megami Tensei a pesar de que ahora es mucho más popular que la saga principal y de este título pues se anunció incluso junto con la Switch con el anuncio original de Nintendo Switch en esa presentación pero no se había mostrado nada muy muy concreto hasta pues el E3 ¿no? de este año y nada muy emocionado por todo lo que se mostró por prácticamente la apariencia del título es el título que me va a hacer comprar una Nintendo Switch desde ya así que bueno no puedo no puedo dar no puedo elogiarlo lo suficiente creo yo por lo menos va a ser tu compra consola por él específicamente vas a comprarla y es un muy buen Nintendo Direct 3.1 millones de espectadores en su pico máximo fue la conferencia más vista de todo el E3 2021 creo que lo tiene muy bien merecidos sorprendió hubo títulos que no se esperaban más allá del que no se haya presentado la Switch Pro realmente sorprendió a muchos de los fanáticos y fue un gran sabor de boca como para finalizar el E3 2021 porque yo no quiero hablar de Bandai Namco ese martes por la tarde ¿alguien quiere echar Billis de Bandai Namco por su conferencia en la tarde? yo solamente lo podría decir de chiste ya pero esto es culpa de Shadia no mentira es lo que pasa que Shadia para todos los conocidos de Shadia era bueno ya no trabaja con Bandai Namco pero ya no trabajaba la prensa de Bandai Namco y este año pucha máquina o sea no nos llegaba nada decimos ¿por qué no llegaba nada? bueno Shadia no nos no nos mandaba nada porque no sabíamos que sabíamos que no trabajábamos ya con Bandai Namco pero de repente llegó la conferencia yo mira me dio mucha pena y cólera porque en el stand de más gamers yo estaba muy esperanzado en que con la cantidad de títulos que muevan de Namco por la cantidad de franquicias que muevan de como jugetería y Namco como desarrollar videojuegos íbamos a ver un show y de repente solo pusieron un muduroso trailer que era el trailer de Dark Creatures y todo no se llama House of Ages que ya lo hemos visto ya ya lo habíamos visto y luego pusieron una entrevista de una chica entrevistando a uno de los desarrolladores duró tres veces más que el trailer y tampoco fue mucho no fueron ni 20 minutos y se acabó no hubo nada de ninguna cosa extendida de Dragon Ball Cácaro ninguna cosa extendida de Elden Ring nada se acabó Bandai Namco en menos de 20 minutos una pena que decepcionante por donde se le vea verdad mira y eso que yo estaba hablando antes del E3 poniendo unas fichitas diciendo que esa conferencia seguramente nos llega a la sorpresa de por fin Tekken Cross Street Fighter así como bomba final del E3 y mira también fue un E3 también eso nunca va a pasar ya fue un Tekken 8 para ser un poco más realista un joven soñador un joven soñador sí pero bueno así llegamos al final del E3 yo quiero dejar una pregunta final o dos preguntas para ustedes ya como para despedir el programa la clásica quien ganó el E3 y segundo cuáles van a ser los desafíos que tiene el E3 para el 2022 con ya todo lo conversado teniendo en cuenta que ha habido conferencias decepcionantes que ha habido juegos que no que no han pasado la valla que ha habido momentos muertos que crees que va a pasar con el E3 durante el 2022 a ver quien quiere comenzar como lo digo como lo digo o sea ganador ganador o sea al final creo que Nintendo es el que llamó más la atención o sea jaló más la vista precisamente o sea por los anuncios por todo lo que lo que significa lo que ha presentado o sea pero tampoco quisiera decir que ganó porque sería injusto con Microsoft y toda la batería de juegos que mostró en su conferencia creo que siendo más justos creo que ambos podría mencionarlos como los ganadores del E3 si es que hablamos de este tema y sobre los desafíos yo pienso de que pucha está si es que yo pensando ya en positivo y que ya para este próximo junio del 2022 este modo ya vacunados y ya esta pandemia haya pasado a un segundo plano ya va a ser un evento virtual este todo en presencial pero si queda pues pendiente el tema de trabajar el tema de la virtualidad o sea porque hay mucho mucho que se o sea la cantidad de gente de público que ve el E3 virtualmente incluso antes de la pandemia es la mayoría entonces tienes que presentar un producto que sea atractivo y que en verdad jale a la vista entonces pienso que ahí también hay un reto por mejorar por operar y un estudio que espero que en próximas entregas se vea una mejora ya a ver este yo a ver de lo que de lo que vi de verdad yo lo doy como ganador a Microsoft alucina porque Nintendo nos puso muchas cosas muy bonitas aunque ninguna fue como para mi fue un bombazo ninguna fue como que wow no la sentí así ya pero lo que si nos dio Microsoft fue uno muy aparte de cantidad nos dio fechas de sus juegos nos dijo mira hay más juegos fechados en la conferencia de Microsoft que en la conferencia de Nintendo o cualquier otra que ha pasado en este 3 yo siento que Microsoft me la puso mucho más clara como que en más creo que ellos la tuvieron mucho más clara han estado han entendido que su fuerte es ok tenemos un montón de estudios un montón de juegos echemoslos todos a metralleta y que sea lo que Dios quiera y creo que dentro de todo ellos mantuvieron si el espíritu de su conferencia solamente que supieron quitarle esa parte aburrida que te la puedes aguantar cuando te has sentado en una conferencia de prensa en Microsoft en un estadio te la puedes aguantar pero no en tu casa entonces nos dejaron puros trailers y un montón y ahora que pasa a futuro escucha yo también quiero que regrese de 3 este físico físico de todas maneras o sea yo siento que la ISA mejor dicho no la ISA sino IDG Expos que son los que hacen el E3 creo que ellas no es que no sepan sino que les ha tomado mucho tiempo entender cómo funciona el tema de hacer un evento virtual y en cambio para hacer eventos presenciales son muy buenos o sea la ISA IDG Expo hace el Macworld hace Anime Expo hace Kpop Expo hace la E3 hace montones de eventos entonces pienso que ese es su fuerte y si se puede rezar a lo presencial a partir del próximo año va a estar chévere y lo que sí para la parte virtual cópiense de Nintendo man cópiense de Nintendo madre les cuesta también es lo que ha hecho Sony con el State of Play se han copiado a Nintendo y les funciona cópiense de Nintendo no se tienen miedo es la mejor forma de operar creo yo pero dicen que no ha registrado ese tipo no creo mira lo que sí Nintendo sorry es una actividad contra Nintendo Nintendo se pasó de ya saben que cosa ya porque agarró y dijo que le pedí a la gente que no retransmita su conferencia ah perdón causa señor Furukawa por favor entienda que como usar internet ahora ya decirle a la gente no transmitas mi conferencia es peor es como que ah no y la vas a ver mirorreada por toda la internet o sea la gente no te va a hacer caso si está en internet la gente la va a querer coger y te va a ayudar a hacer a transmitir tu mensaje porque ya los que quieren prohibir cosas como estas Nintendo esa es la única parte la única parte que te falta aprender de que la internet es tu amiga es lo único el resto todo bien eso es cierto a ver ya para mi la ganadora del E3 fue Nintendo no porque fuera particularmente mejor que la de Microsoft la de Xbox slash Bethesda y nada por el estilo sino porque son los títulos que mostró Nintendo en su conferencia me hablan más a mí o sea a mis gustos personales hasta tuvo un lazo emocional con la conferencia porque mostraron todos los títulos que significan mucho para mí pero este no es que haya sido muy superior a la de Microsoft Microsoft tuvo grandes grandes momentos tuvo la mayor cantidad de anuncios definitivamente tuvo más fechas y tal pero bueno finalmente me decanto por Nintendo y en lo que respecta a lo que espero del evento pues en el futuro creo que todos esperamos que el tema de la pandemia se termine de una vez porque de verdad es estresante es todo un lío y que el evento pueda regresar a su formato presencial el próximo año pero de no ser así de todas maneras creo que hay que trabajar mucho el tema de la adaptación del evento a un formato digital la forma más eficaz de hacerlo y coincido con Junior es simplemente tener una estructura de presentación digital pregrabada como hace Nintendo como viene haciendo Nintendo desde incluso antes de que empezara la pandemia que viene haciendo ya por años para el E3 y tal y quizás un poco tomar un poco esta tendencia de Microsoft de no aburrir a la audiencia con cosas innecesarias que se pueden hacer excesivamente largas para una audiencia en línea y pues de que nos lancen tráiler 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 anuncio que se yo cosas geniales que sean que contribuyen al show porque al fin y al cabo esto técnicamente es un show y ya creo que eso sería todo prácticamente de todas maneras esperando que el evento pueda regresar a su formato presencial porque es ahí cuando verdaderamente te das cuenta de que el E3 esto es algo que he leído mucho en varios foros en redes sociales justamente para este año mucha gente diciendo que el E3 está muerto y no es tanto así sino es que es la impresión que les ha dejado al público justamente por el fatal lunes que tuvimos y la conferencia de Square Enix también y tal y eso no significa que el E3 esté muerto porque todavía tiene potencial creo yo como ventana para anunciar cosas relacionadas a la industria de los videojuegos sino que hay que trabajar un poco más en ella para que sea óptimo ciertamente y también pensar de que mira como los videojuegos son una de las industrias más creativas más innovadoras pero muchas veces ellos mismos también encuentran bloqueos incluso para ponerse en lo virtual pues no están acostumbrados a los escenarios físicos a las presentaciones físicas que un cambio a lo digital también les ha chocado y también les ha afectado a varios de ellos durante esta conferencia gente les agradezco mucho haber participado con nosotros en este episodio especial del E3 2021 ya saben este es su casa siempre vamos a estar por acá conversando próximamente así que vamos a estar invitándolos más seguido para los próximos episodios despídense por favor muchachos y digan en todas sus redes dónde podemos encontrarlas dónde podemos leerlos y escucharlos a ver Junior por favor ah pues bueno yo estoy en parales.com.p que es la web que manejo donde hago mis reviews también hago noticias noticias de correles pero también hago mi podcast que es para las podcast lo pueden escuchar bueno en la web que tengo los links a todos los episodios con explicaciones y lista de todos los podios a los que hablamos y hay también links directos de Spotify lo pueden escuchar en todas las plataformas desde podcast estamos en Google Podcast estamos en Apple Podcast estamos en ebooks pero más que nada vosotros en Spotify que estamos bien posicionados ahí entre los tres primeros podcast más escuchados de Perú sobre temas de videojuegos y bueno también hago streams en Facebook de lunes a viernes en Paraná de todos los videojuegos en Facebook de lunes a viernes hago juegos variados juegos raros que nadie juega y los abogados de Rock Pamentage gracias gracias Enrique muchas gracias por la invitación leí todo de verdad como siempre es un gran placer poder conversar con usted sobre todo considerando que antes he estado aquí como miembro del equipo y obviamente el Progamer siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón y nada si quieren leer o presenciar el trabajo que hago actualmente pueden entrar a la web de Agüita cubrimos notas sobre videojuegos anime cultura pop en general cómics películas y todo esto y también pueden ingresar la web de Libero Esports donde vemos más temas centrados en lo que es toda la industria de los esports que se ha vuelto tan grande en la actualidad y nada eso sería todo muchas gracias por la invitación y espero que no pase mucho tiempo para volver a estar aquí gracias Enrique Fer Siño nada chicos más bien aprovecho la oportunidad para agradecerles Junior bueno prácticamente yo soy ya el staff de Parallax compartimos el podcast todas las semanas y confito Enrique en verdad siempre se extraña bastante en Progamer tienes que volver tienes que volver y nada amigos si me quieren leer notas solo si quieren entran a la web de RPP RP.P entran a la sección blogs entran ahí a más consolas está ahí análisis opiniones rankings críticas etc y también ya les adelanté estoy también en el podcast de Progamer que también está bueno Junior ya dijo todo el cherry así que ahí también me pueden escuchar ahí y aparte estamos ahí conversando espero que no pasen un mes más hasta volver a escucharlos nuevamente cuídense mucho cuando nosotros decimos que va que esperemos que no pase un mes más pase un mes más ya tenemos que controlarnos el paso eso ya nos echamos en la maldición gracias gente por acompañarnos en este episodio soy Leonardo Ankajima ya saben pueden leer nuestras noticias de videojuegos esports en progamer.rpp.p progamer podcast sale bueno no hay día exacto porque algunas veces nos descuadramos pero pueden escucharnos en rppplayer que pueden descargarlo directamente o también pueden escucharnos en spotify con nosotros ha sido un gusto ya vamos a estar conversando y hablando todos sobre esta industria que tanto nos apasiona próximamente me despido gente chau 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 todos somos gamers todos somos esports todos somos progamer podcast progamer podcast